8 de febrero, miré al cielo y le dije bueno ya está, yo quiero un compañero en esta vida. Sabes que te amo como nunca imaginé poder llegar a amar. Quiero un compañero para contarle mis cosas, para soñar juntos. Quiero a alguien que esté en el día a día, minuto a minuto. Yo creo que esa convicción que tenemos los dos hace que esta familia va a ser una familia espectacular. Y no puedo esperar el momento de empezar ya y terminar juntos todo lo que me va a tocar vivir. Gracias al cielo por mandarme el mejor hombre. Estamos en el primer momento que tenemos, sos el amor de mí. Hola, bienvenido a los héroes de la mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? No se pierdan en el programa de hoy porque tenemos de todo. Tenemos toda la información de la boda de Pampita. Tenemos invitados de la boda de Pampita. Vamos a analizar los looks de la boda de Pampita. Es la boda del año, ¿no? ¡Sí! Pampita tiene más enganche que la china. No va a pasar. Pampita trae más que la china. La china engancha con vicuña y como satélite. Pero Pampita es Pampita. Porque tiene una vida que tiene todos los condimentos. Tengo un cimento de la china y Pampita. Guardatelo. 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 No tiren todo ahora, chicas. No se apuren, que falta mucho. Esto va a ser un drama hoy. Lunes, calladas dos días. Hoy te taladramos. Ya lo sé, por eso me lo estoy tomando con sopa. Por suerte vino Aníbal Pachano, que estuvo en la boda. Vamos a hablar con Aníbal, invitado de la boda. Y también vamos a hablar del bailando dentro de un ratito, que se está terminando. Ya termina el folclore. Rápido. Ya está. Sí. Empieza y termina. Entre hoy y mañana tiene que terminar. Después duelo. Después ya viene Bachar. Jueves, doble eliminación. Jueves, doble eliminación del folclore. Y ahí se despiden dos. Así que en un ratito también vamos a hablar del bailando. Pero además de todo lo que tenemos de Pampita, que es mucho, romance confirmado. ¡Ay, qué lindo! Romance confirmado no tiene que ver con la boda. Hasta fuera de la boda esto. ¿Pero fue en la boda? No. No tiene nada que ver con la boda. ¿Por qué no había dudas? Porque tenemos la prueba. La prueba del romance y fue este fin de semana. Fue este fin de semana en un boliche. ¿Se venía hablando de esto? No. ¿No? De cierta forma sí, pero no de esta pareja. Se venía hablando de ella. Mucho, 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 mucho. ¿Ella es muy famosa? Ella es muy famosa. Está en un alto pico de su carrera. O sea, si fue en un boliche que son pendex. Sí. Podemos catalogar del pendex. Aunque en los boliches hay de todo. Sí, porque yo estuve yendo últimamente. Pero no, no, no. Es un hervor liviano, digamos. Bueno, porque existen boliches para la segunda y tercer hervor, como Chanina. Existen boliches amplios. Yo voy a tequila, queridos, todos los hervores y voy divina. Bueno, pero no sos vos, Chanina, el centro del universo, sino este romance que vamos a contar en el día de hoy. Contar y mostrar, porque tenemos la imagen que prueba. No los dejan. Ella es del primer hervor. ¿Tiene hijos? Él es desconocido. ¿Desconocido? Desconocido, por favor. Bueno. Bueno. Está empezando, digamos. Claro, pero no es poco. No es mega, no es de dos famosas. Pero, pero, para, ¿él es desconocido que nunca estuvo alguna vez con una famosa o...? No sabemos. Estuvo con famosas porque es una persona que recién está arrancando. Pero ella es mega conocida, mega popular. ¿Tiene la misma edad? ¿Tiene figura del bailando de este año? No es figura del bailando. ¿Tiene la misma edad? El año pasado este, vieron que es medio confuso. No sabemos, claro. No sabemos si se separó por esta persona, ¿no? ¿Tienen hijos? No, no, no. No hay problemas de fecha. ¿Tienen hijos alguno de los dos? ¿Tienen hijos? Uno de los dos tiene hijos. Ella. Uno de los dos tiene hijos. ¡Más de uno! ¡Qué rápida soy! Sanina ya llegó. Pero hoy les vamos a mostrar a él, que nadie lo conoce hasta ahora. Ah, él es desconocido. Ahí, ahí. Apareció hace... ¿Ellos dos tienen algún tipo de vínculo laboral? No sé si definirlo así, pero es más personal ya que... Pero en algún momento... Se cruzaron. ¿Ella lo ocultaba? ¿Ella lo ocultaba? No. No, porque ya está libre. Ah, bueno, a mí me ha pasado que ella es ocultadora. Bueno, en este caso, ella está libre y se muestra libremente también. ¿Ella fue tapa de revista? Por eso alguien lo registró. ¿Hace poco? No, no. Poco no. Igual fue el cerro. Ah, no, pensé en alguien, pero el árbol me la saca de... Claro, yo también pensé en alguien. Es personaje de tapa. Pero el árbol me la saca de la que pensé. Hoy es personaje de tapa. Claro. Sí, no es tan primero. ¿Tiene escándalos ella en su haber? Sí, algunos. ¿Pero pasó? ¿Pasó por la pista del bailando? En algún momento pasó. ¿Actualmente está en la pista del bailando? No. Ah, entonces no es la que yo digo tampoco. Ni creo que esté pronta. ¿Tiene muchas batallas abiertas? ¿Tiene muchas guerras, muchos frentes abiertos? Alguna muy puntual, pero tiene otros también. A ella le gusta abrir frente. ¿Estuvo de invitada? Estuvo de invitada el año pasado. Igual se hace la que no. ¿Nos cae bien? No, a vos no. A vos no. Ay, Dios. Justo vos preguntaste. Uy, tenés una lista enorme. Sí, pueden ser 125.000. Me queda bien todo el mundo. Ay, mentira, esta la odiaste. 225.000. Pero bueno. Son pocas las que odias. No sé qué me pasa, que me estoy yendo a otro ser vos. Tenés que enganchar, entonces. ¿Qué? Top, 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 top. Ya sé quién es. Ella es importante. Ya sé quién es. Ella se cree más top de lo que es. Yo te meto maldades. Ella se cree más top de lo que es. Es tu opinión. Como todo el mundo, claro. Para mí es top, como todo el mundo. Tal cual. Bueno, en un ratito vamos a mostrar la imagen. La imagen. Viste, yo sé. Escuchame, me dije, la odiaste y es la única persona que odia. Pero por eso, no son muchas las personas que hoy creo que son tres y... Bueno, está ahí. Ella está entre esas. Ella está ahí. Ella está ahí. Tenemos los besos en boliche. Apasionados, ¿eh? Ay, amo. Apasionados. ¿Ella es apasionada? No creo que lo desmientan tampoco. ¿Ella es apasionada? Bueno, menos con la foto. Con la foto imposible. Es apasionada, la conocemos con esa característica. Es hot. Hot, apasionada, insistente. Y pensando en la gente que odia a Lourdes. Persistente. A vos es una de ellas. O sea, consigue lo que quiere. A mí me descarto. Vos también, vos también. Yo creo que no la odias. Sí, yo creo que no la quieren. Yo también la odio. Sí, rubia. Muy latinada, ¿no? Las características que diste pareciera que fuera yo, pero no. Tampoco sos el centro del universo. La contó en alma. Ni tenemos romance para vos. Le voy a dar la bienvenida a dos de los invitados, los amigos invitados a la... Dos invitados de la boda, Aníbal Pachano, Julieta Kemble, bienvenido a los dos. Te viniste con todos, Kemble. Yo vengo solo si viene él. La otra vez que vine, que fue una... Vienen en Junta. Si, si él no viene, yo no vengo. Nos vimos, pero no nos pudimos cruzar. Había tanta gente. ¿En la boda? ¿No se cruzaron? Lo que me hubiera divertido con él. Sí, porque viste que cuando entrabas por un carril tenías que ir por ahí. ¿Un carril? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Cuéntanos porque... Era tanta gente que entraba en un carril y recorrías un ratito. ¿No podías bailar bien? Ah, sí, bailar, bailar. ¿Bailar mucho? La pista quedó chica. La pista, que es el lugar habilitado para que pongan la música para la cantidad de gente que había, era reducida. Igual era divina la pista. Pero... Qué bien lo dice, Julieta. Un boliche alucinante. A mí me sorprendió. La fiesta fue divina. Ay, yo no sé quién va a hablar más acá. No sé, es una competencia. No, 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 pero me pareció como que la verdad que estuvo divina. ¿Ustedes fueron después de las 12? Yo llegué 12 y 5. 12 y 5. Yo 12 y 4. Nosotros somos puntuales. Perfecto. También para saber, porque lo que me cuenta la gente que estuvo en la fiesta es que hubo una fiesta, pero literal, una fiesta hasta las 12 de la noche y una fiesta completamente distinta después de las 12 de la noche. O sea, es como que se abrieron las puertas del boliche y entró una manada de gente. A ver, esto es lo que me... Como cuando abren las puertas del boliche y entran todo. ¿Manada? ¿Manada? Nosotros no somos vacas. Que los que estuvieron, perdón, perdón. Quiero decirles que los que estuvieron... Da una, da una, da una. Tampoco de perro. Así se debe levantar la mano. Tampoco de perro. A ver, la señorita. Soy una persona divina que entramos caminando espléndidamente. No, ya sé, pero las personas que ya estaban adentro, las personas que ya estaban adentro, tuvieron el privilegio de disfrutar la parte... La primera parte fue más tranquila. La primera parte fue completamente emotiva. Dicen que lloraban las amigas, que lloraban ellos. Mariana se llamó. Sí, Mariana. No, pero no, estaba queriendo para no meter la pata porque tengo problemas. Mariana, yo estoy en la... en el chat. Es tremenda la chiquita, tené cuidado con lo que habla porque no te deja pasar nada. No, no, pero yo estoy dando información, no estuve en la fiesta, así que todo lo que diga. O sea, la primera parte de la fiesta, tranquila. Venimos de la fiesta, te podemos contar por la información. Claro, pero vos me podés contar después de las 12. Yo si querés te cuento lo que pasó antes. No, yo también te lo puedo contar. ¡Apa! Ah, bueno, pero como dijiste ya este 12x04... Pero estoy en el chat de la despedida de soltera. Entonces tengo absolutamente toda la información de la previa, durante y después. Me voy cansando. Ah, bueno, también Kemble labura con Pampita, no va a decir nada que no esté por el lugar. Pero es que no había nada para decir. A ver, Kemble, te escucho. A mí no me dejaron. ¿A qué hora te fuiste, Kemble, vos? El 5 menos cuarto. Yo, 5 y 5. 5 y media, dicen que terminó la fiesta. No, a las 5. A las 5, a las 5. A las 5 menos 2 minutos apagaron la fiesta. Ah, bueno, pasa que ella saludó a todos los que quedaban uno por uno, con un beso, los dos, súper cariñosos. Sí, la verdad, una divisa. Una hora saludando. Por eso, no, a las 5 y media. Sí, la verdad, una media hora, porque fue saludando, y nosotros fuimos los dos. Y que se tomó el tiempo para bailar con cada uno de los invitados. Se armaban como grupitos de bailar. Que fueron que ella sabe más que nosotros. No, no, no. Ella no fue y sabe. Tengo mucha falta, pañal. Voy a poner una pausa, calco, torredido. Estás muy petitera, chiquita. Apáguenme a Pachano, gracias. Vamos a ver nuestra cobertura de la boda. Vamos a ver. ¡Llegó el día! Así, alegre, contenta por tu amiga. ¿Cómo estás, Puli? Ay, feliz. ¿Cómo puedo estar? Es un día mágico. Hoy la estrella, más que nunca, es caro, pero porque es un momento muy feliz para ella. Estamos re contentos de que haya encontrado el amor. Así que, muy, muy felices. Muy felices. En primera nota de casada, caro. Ay, sí. Todavía lágrimas en tus ojos. ¿Cómo fue esa ceremonia religiosa? Sí, sí. Lloramos de emoción, de felicidad y de alegría y de amor. ¿Te pasa que te pellizcás y aún no lo podés creer? Casada, enamorada, con un tipo familiar o lo que vos buscabas. Sí, y me lo mandó Dios. Estoy muy convencida de eso. Estoy feliz. Con esa palabra que Dios te puso en su camino. Fuerte, ¿no? Estoy muy contento. Muy, muy, muy feliz. ¿Volviste a creer en el amor también? ¿Esto te revitalizó? Totalmente. Ella me hizo volver a creer en muchísimas cosas. Contanosle, Roberto, que todavía a la prensa le cuesta el manejo. ¿Cómo es él? No, yo conozco igual que ustedes. Lo tuve en mi casa la semana pasada en la despedida de Pampita Online, pero fue algo muy íntimo, muy chiquito y donde tampoco lo avasallamos a preguntas. Muy contento. Mucho frío. Y, bueno, vengo a acompañar y a festejar y a celebrar el amor y la vida. Bueno, y reapareció Chano en el medio de toda la boda de Pampita, que es muy amigo de Carolina hace mucho tiempo. ¿Se lo cruzaron? Sí. No, yo me lo cruzé hasta. ¿Qué tal? Ah, muy bien. ¿Lo viste bien? Yo estaba con mis amigos. Tranquilo, con un amigo, charlando. Ah, bueno, bien. Nosotros lo pasamos brutal, la verdad, tengo que decir. Estuvo linda la boda. Muy linda. Te dejé clavado, no fui. Sí, sí, teníamos un plan post-boda, pero Chano... ¿En serio? ¿Post-boda? No, íbamos a ir a bailar, pero Pachano se quedó... Yo me imaginé... Ah, pero terminó a las cinco, después de esa. No, no, espera, espera, voy a contar. Pachano me dijo, voy un rato a saludar a Pampita y después nos encontramos más tarde. El más tarde nunca existió. No, nunca... Yo estaba así pegado al teléfono esperando tu llamada. Yo me imaginé que estabas esperándome. Dije, ahora vienen con Polinos re locos de la boda y no. Y te dejé clavado. Ángel, ¿puedo contar un poquito realmente? A ver, cuéntelo. ¿A mí? No, yo llegué a las 12, 12 y 4, 12, ahí porque quería llegar temprano porque vivo cerca. Y teníamos el tema de que en el chat decían, no hay sacinamiento, no hay estaciones, no lleven el auto. ¿Vos eras la de Pancho Dotto? No, 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 estuve con Pancho toda la tarde, no hubo ningún problema con Pancho, después si quieres lo aclaro. Yo te hago una pregunta, yo fui al de Wanda y Cardi que se hizo en ese lugar, fuimos con Janina y con Pilar Smith y entramos con el auto hasta... Ah, pero no había 600 personas. No, no había más de 150, pero yo también he ido con el auto ahí un montón de situaciones. ¿Y qué pasó con el estacionamiento? Estas estaban como en una isle porque había que entrar los autos. Con todos los vecinos, recontentos. No, 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 para mí se desbordó la situación. Pero había mucha gente. Claro, había mucha gente. Bueno, y entonces llegaste. Para mí fue todo sorpresivo. Primero, estacioné una cuadra, que tanto que no había lugar, estacioné una cuadra. Fui caminando, 100 metros llegué y ya dentro de la primer portón del San Susi estaba en la prensa. O sea que te entrabas perfecto. Tranquilo. Yo cuando entré no había nadie. Y cuando entrabas, ¿qué te encontrabas adentro? Cuando entrabas te encontrabas con el cartel ese de Love. Y lo primero que hice fue encontrarme con Santino, que es el hijo de él, que era compañero de mi hijo del colegio. Y con todos sus amigos. ¿Saben quién soy? Sí, la mamá de Tasio. Me saludaron, me quedé hablando con ellos. Di la vuelta y entré por donde tenía que entrar, que era la escalera del San Susi. Y me encontré con un salón realmente de casamiento. ¿Qué quiere decir con este comentario mío? Que estaba todo a todo trapo, como cualquier casamiento formal. Yo pensé que iba a ser más descontracturado. Relajado, más descontracturado. Bien formal, como le gusta Pampita. Pero súper armado. Pero cuando llegaron 12 y cuarto, ponle que entraste al salón, 12 y 20 más o menos. Estaban todos bailando ya o estaban comiendo. Mucha gente bailando. Y las mesas. Y mesas divinas. Porque Pampita me dijo, la música empieza a las 12 cuando lleguen los invitados. Bueno, ella fue un poco largo toda la parte de la ceremonia, la recepción. Después se sentaron y hablaron muchos en la ceremonia mientras comían. Y después cantó una persona y después cantó la hija de él. Mientras comían, hablaban. Mientras comían, hablaban. Hablaron. Amigos. No, hablaron tres amigas, las mejores amigas de ellas, hablaron en la ceremonia. Sí, 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 eso lo vi. Después, cuando comían, hablaron tres, cuatro personas más. ¿Cuáles son las mejores amigas, sabés? Las tenés identificadas. Estefanía Novillo, Oriana y Luciana. Ajá. Ni Barbie Simmons ni Angie. Ni Puli. Ni Puli. Las más mediáticas no hablaron. Son todas. A mí, imagínate si yo me voy a poner a hablar. Primero, yo no soy amiga de Pampita. Yo soy conocida, los conozco más a los familiares de ella, los ex familiares y los familiares que a ella. Ajá. Había una conversación ayer que estuvo en la fiesta y demás. Casualmente, perdón, me voy a nombrar por Dios, te lo pido. Te dice lo contrario. Voy a tapar el nombre. No, no, está bien. Casualmente me escribe otra persona que está escuchando lo que ustedes dicen. Me dije el confiar que le tapas el nombre. No confía en mí, me tapa el nombre. No escuchó que lo que yo había dicho, mire, ¿qué me pone ahí? ¿Qué dice? A ver. No, bueno, no digas que soy yo. Muchas de las que estaban en la despedida llegaron a las 12. Entraron a las 12 como malón. Me lo está diciendo otra persona. Sí. Desesperados. Desesperados. Ahora es malón. Daban miedo. La cena estuvo espectacular. O sea, yo no estuve, estoy contando lo que me cuentan las personas que... En malón, en malón, mi amor. ¿Qué me importa que te quede que la palabra en la vida de eso es malón? Déjame hablar, siempre. Se van a pillar entre ustedes y... Esto se van a matar. Tremenda. Se juntaron dos. Ay, no me mire. Yo, que soy un santo, que no hablo nada, me habló poco. Sí, sí, sí. Empiezas a hacer así como polines. Y el otro me hacía así. Primero no había ningún malón. Yo entré con el auto. Bueno, los que estaban adentro vieron eso. Vieron llegar un malón de gente. No podían ir. Los 200 locos que entrarán corriendo. Las personas que propuestas estaban adentro, estaban viendo de frente lo que venían. Yo corriendo con la tira afuera. Mariana, un malón. No fue así. Mariana era de la paquetería. Ay, no dejas hablar, ¿eh? No, no, insoportable. Estás insoportable porque no te invitaron. Pero bueno, más allá de eso, te vamos a decir. El San Suci está acá. Sí. Jamás podés ver un malón porque no ves la entrada del malón. Y se va a encontrar. O sea, que el que se lo está contando no tiene la menor niña. Punto para abajo. Punto para abajo. Punto para abajo. Bueno, punto para abajo para que te lo cuente. Pachano, te chupa las medias por los puntajes porque te andas un... No, 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 no. Es buenísima la imagen. Yo con ese vestido todo escotado corriendo. Dios, Dios. Con la tira afuera. Bueno, saquemos... A ver, chicos, chicos, hagamos un paréntesis de malón. Saquemos el malón del medio. Pase media hora que estamos volviendo. El malón que no es lo importante. Está bien. ¿Qué se encontraron adentro? Bueno, adentro... Hasta ahora no me contaron nada. Un salón divino. Puesto divino que eran unos copones que patecían árboles. Que era espectacular a la altura de la gente. Y gente alta. Que era divino. Puesta a la mesa. Luego un salón donde todo el mundo estaba bailando. Puesto a todo trapo. Y ahí fue baile, 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 baile. Con una barra que pocas veces vi la cantidad de bebida que se tomó. Ah, mirá. Y estábamos perfectos. Pero ahí Aníbal fue. Eso tengo un chimento. Desde que entró el malón. De las cero hasta las cinco. ¿Fue todo baile? ¿Qué hicieron? Todo baile. ¿No comieron? No, hubo una mesa dulce. Vos sí. Hubo unos bombones tremendos. ¿Hubo morfi? No, el tema es así. ¿Puedo contar algo, agregar algo de los bombones? La perdiste. No, hubo una mesa dulce. Después salada. Había una mesa de chocolates con el nombre. Había una mesa dulce. ¿Ustedes fueron comidos? Obvio. Yo tomé un gazpacho como para que no se me hinche la panza. Claro, muchos hacen eso. Yo me comí un raviol. ¿Un raviol? Bueno, entonces fui comida. Raviol y gazpacho. Y tenía ganas de comer postre. Y agarré y manoté la torta. Y te tiraste a la mesa dulce. Pero no me gustó. ¿No te gustó la torta? ¿De qué era? No, la torta de cumpleaños. ¿Un cumpleaños de Pampita? ¿Casamiento? Me pasé un mes, vengo diciendo que voy a el cumpleaños de Pampita. No sé por qué. Es que era como un cumpleaños. No, pero ¿y volcán de chocolate o había? No, había de todo. De verdad que no está bien. Había de todo. Bueno, ¿había comida, sí o no? De 0 a 5, sí. Sí, había comida. Había mesa dulce. A mí me trajeron, mira, había barras. Y a mí me trajeron, yo estaba sentado. Pero para, venían los mozos bandejando. Yo estaba sentado y me siguieron en la mesa. Ah, te pudiste sentar. ¿Conseguiste una silla? Bien. No, había, todas las sillas estaban vacías. Porque la gente estaba bailando. La mejor escena de la fiesta. Bueno, como pasé la silla de otro, porque las sillas tenían cada una. La mejor escena de la fiesta, yo cuando entro, había dos salones. Es el principal y otro chiquitito que es, bueno, y ahí lo encuentro, Apolino, sentado. ¿No estaba bailando? No, Apolino no te baila. No, Apolino lo perdimos con Florencia Peña. Es Javi, está así al panel, Julieta, tenés que entender que a mí la gente. Bueno, pará, pará un minuto. Solo comiendo. Sentré yo con Apolino. ¿Qué le vas a hablar? Tengo cosas de Apolino también. Solo su volcán de la fiesta de leche. A ver, a ver, a ver. ¿Vos lo viste comiendo solo? Comiendo. Es verdad. Su volcán, vos también comiste volcán de la fiesta de leche. Pero eso fue el poste de Dior. Eso fue el poste de Dior a la entrada de Apolino. Te voy a contar, pues estuve con Apolino. Lo tuvieron que sacar, porque la verdad era lo más buscado de la fiesta. La gente hacía cola, literal. Para sacarse una foto de la foto con Apolino. Era el Mickey Mouse. La gente se le tiraba encima, no solamente... Pero pará, más que Pachano y más que Flor Peña. Pero hoy tengo otro dato. Punto para abajo. Pero se lo dijo Apolino. Pachano. Se lo dijo Apolino. Ahora que yo no, me lo dijo Vanni. Bueno, yo te voy a explicar por qué. Hagamos un punto acá. Pero no dejan contar cómo fue la entrada. Si fue solo, no lo pusieron. Un puntito acá, porque el malón está descontrolado. No dejan contar cómo fue la gente. Pero hablan todos juntos. Apáganme al bar, que me tiene harto. Vamos a ver nuestra cobertura. De lo que pasaba afuera, miren. Yo vivo acá cerca, estaba paseando. Yo me dedico a pasear, a pasarla bien. Sí, después de haber trabajado de los 14 años, me parece que puedo. Pasé por acá, me fui a comer a donde voy a comer siempre y me encontré con la noticia que se había armado un escándalo. En mi vida tuve un escándalo. Yo pasaba por acá y pregunté, pero de todas maneras no voy a ampliar el tema. Pancho, preguntarle. No sabíamos que se hicieron. No, no quería entrar. Pancho, Pancho, Pancho. No habían terminado mal en su momento con Caro. Quedó todo bien después de años. Hola, que yo sepa que no terminamos mal. Y gracias a ustedes por venir a acompañar la felicidad de Caro. No tenemos baño. El baño prometido Caro no está. Tengo que ir a pedir el baño de la cafetería. Sí, en serio. Alguna, no sé, hay un agua, pero está tibia. Vamos a repartir pañales para adultos. Pañales para adultos y agua fría. Bueno, vinieron a acompañar a Pampita, digo, se hicieron un tiempo. Darle lo mejor. Yo siento mucho cariño, mucho cariño por Pampita. Emocionada, como si la conocieran. Está todo muy lindo. Muy lindo. Sí, bien, lindo. Ella está feliz. Mira, la sigue. Sí, siempre. Sí, sí, sí. Es muy buena, muy buena chica. Se lo merece. ¿Quiénes son? Lucila, la hermana de Roberto. Mirá, la hermana de Roberto. Bueno, yo de toda la vida. ¿Ustedes nos vieron con todas sus relaciones anteriores? Cuide el casamiento, bueno, para su primer casamiento. Muy fan de Pampita. Sí, claro. Entonces, como linda de la Argentina. Sí, la más linda. La más simpática. Divina. ¡Vamos! No, vestí a todos los García Moritán. Bien. Y todos los sobrinos, los hermanos, al papá, a la pareja de la mamá de Carolina, a todos los hermanos de Carolina, a los sobrinos, a los tres hijos, segundo cambio de novio. Veinte trajes, chicos. Diego, tarde. No, no, no tenía cambio. ¿Y qué pasó? Y me lo olvidé en mi casa y los fui a buscar. ¿Vos en la noche? ¿Qué hace todo? Y para estar más relajado. Para el no, el botán que es lo que pasó a Pampita, a Robert. ¿Qué? ¿Te olvidaste? No, no lo sabe. Se están entrenando por ustedes. Peña, Flor. Flor, acá, acá. Polino. Peña, para Ángel. Flor, Flor. Gracias. Polino. Polino, sos colega. Polino, no hagas esto. Bueno, esto era lo que pasaba un poco en los alrededores de la boda de Pampita. Enseguida, Graciela Alfano tiene información. ¿Ahora? Enseguida. Enseguida, de la parte paqueterí, porque fue como una grieta, ¿viste? Fueron la paqueterí y fue la farándula. La parte paqueterí también comentaba y no escuchó la farándula. La parte paqueterí es de Graciela Alfano, así que en un rato... Ustedes... Era más cholula que la que se la... Típico, siempre es así. Silencio, cotorra. Nos sacaron fotos por todas las paqueterías. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Un artrostorte caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido, pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artostopte caliente hasta tres veces por día. Encontrá Artostopte caliente en todas las farmacias de Uruguay. Enseguida vamos a comentar los looks, también enseguida el romance bomba que tenemos. Lo van a ver después, por todos lados lo van a ver repetido este romance porque tenemos los besos. No solo el cuento, sino los besos. Confirmado hoy romance de una figura muy importante, podemos decir, hoy por hoy del mundo del espectáculo. Pachano guarda un poco de energía porque tenemos que robar tres bailando hoy, ya está gastando todo acá. Después te la vas a agarrar con los participantes. No quiero matizar con ponle desma, que si no tengo trabajo. Bueno, ponle desma, esperanos, ya te lo mandamos tranquilito dentro de un ratito. Después Janina me va a contar más de Polino y Mickey Mouse, todo esto que contaba recién. Tengo un chisme hermoso, hermoso. Y enseguida, primicia, vamos a terminar una oración por bloque dentro de un ratito. Ya veremos. Cecil Alfano, información de la paquetería. La primera, la paquetería decía que el casamiento fue aburrido porque ellos esperaban que alguien se ponga en pedo, que llegue la farándula, que hagan pavadas y nos estuvieron divinos. Ustedes se aburrieron como locos. Número dos, un grupo de señores muy paquetes también, casi se quedan viscos mirando el tajo de flop y tesouro. Y desnudando si tenía o no tenía bombacha. Bueno, dicen que no tenía bombacha. No sabemos, pero estos señores, las señoras lo miraban ya muy mal. Qué asquerosa. Número tres. Uno puede ir desnuda si quiere y que ningún señor te mire así. Muy bien, que no te miren. Número tres. Número dos, sonó muy raro, como un hiato. ¿Viste? Un hiato. Como un hiato, ¿viste? Google en, chicos. Muy bien. Un hiato. Un hiato. Un hiato. Un hiato. Un hiato. Entre lo que dijo ella y lo que dijo él de sus vows, sus palabras. Él dijo una cosa, primero, dos cosas dijo. Una, como que llegaban tarde, con lo cual quería decir que tenían sexo sin pará. Todo el tiempo. Y ella adivina que quería un compañero. Parece que ahí había como una grieta. Y la segunda, con el hijo, eres la mujer de mi vida, viendo otras personas de su vida. Sí, la madre de los hijos. No por parte de Milagros, que tiene una cara maravillosa, es lo más política que existe y educadísima, sino por parte de otros integrantes, se levantaron las hijas, se bajaron las hijas. ¿Y qué iba a decir? Si estaba casándose con Pampi. Nadie dice nada. Chica, es información, la opinión de Graciela. Tengo algo para informarle a Graciela en relación a la vida. Y después tengo que decir alguna cosa que ella dijo. Yo no creo, pero ella dice que le pidió al cielo. Yo le voy a decir una cosa. En el año 98 yo me fui con Marcela Tauro y la revista Gente a pedirle a San Antonio Bendito en el Notre Dame de París, en el Sacre Car, le prendí un velón enorme. San Antonio Bendito mandando a mi novio bonito, me lo mandó a Matías Salé. ¿Ves? Bueno, todo era para hablar vos de Matías Salé. ¿Vos lo pediste al cielo, Matías Salé? Yo lo pedí a San Antonio Bendito, mandame un novio bonito. ¿Y estás contenta con San Antonio Bendito? Y por un tiempo. Y 10 años. Espero que les dure más. Vamos a estar a casarme con Moritán. ¿Cómo? Espero que les dure más. Ok. El 8 de febrero. Aclarémoslo de la paquetería. Había un par de paquetes sentados con cara de vinagre, pero siempre va a pasar eso. En todas las... En el 99,9 estaba divertido. ¿En el bailando también hay? ¿Machano tomaste o no tomaste? No, no. Me dijeron que sí. Todos, todos. En el agua de los floreos. ¿En el agua de los floreos? 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 No, yo no. Querían que hubiera más turú, turú. No, pero yo no bailo tanto. Yo me divierto de otra manera. Voy a seguir. Yo le doy al pico, miro, observo a Norto. ¿Puedo agregar algo de la paquetería? ¿De la paquetería? A mí me lo contaron. ¿Sabes un local de Recoleta? Sí. ¿Tampoco tanta paquetería? La grieta, la grieta que menciona Graciela Alfano, estaba muy dividida porque la paquetería miraba... Está bien, te puedes sacar una fotito con Polina, pero los miraban... Pero ¿por qué digo quién? No, 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 no. Punto, 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 punto. Contame de Mickey Mouse, según el orden de Polino. ¿Qué le pasó? Polino entró a la fiesta que entró con vos, fue sorpresa. Fue temprano, ¿no? Lo escuché en la radio y se fue temprano. Llegó temprano, o sea, y esto me lo contó parte de Vane Pelissari, que no lo pudo filmar, que lo intentó filmar. No sirve ni para eso. Se le arrinconó, o sea, era como el espectáculo de la noche, ¿viste? La atracción, el Mickey Mouse, la puedo creer. La gente hacía colo, se tuvieron que empezar a organizar. Mirá si ibas vos. Tampoco la pavada. Acá Pacharo dice que no. Tampoco la pavada. Se pone celoso. Tampoco fue que se paralizó la fiesta porque entró a Polina. Sí, a mí me pasé a la fiesta de 15 de Lola cuando entró. Yo lo hago, Polina. ¿Y vos? Lo que sí lo perdí y me estaba muy preocupada. Por eso lo perdiste, porque entró en un balón de gente que me lo iban llevando todo flacchado. A ver, Aníbal, ustedes llegaron los tres puntos. ¿Cómo fue el operativo? Bueno, entramos. ¿La pasó a buscar Marcelo? Me pasó a buscar Marcelo por mi casa. Después fuimos a una amiga de Florencia. Pero Flor agarró su auto. Nos fuimos en el auto. Flor Peña fue con una amiga al casamiento, no con el marido. Sí, divina, divina. No, Flor sale sola. La amiga, lo más de lo más. No, no, porque el otro día que estábamos ahí charlando, Florencia dijo, voy con mi marido, voy sola. No, voy a ir con su marido. Pero prefirió ir con su amiga. Nosotros votamos en el jurado y fue sola. Pero finalmente nos fueron en el auto de Polina. Se divirtieron mal. A los tres le fueron en el mismo auto. ¿Y Polina cómo se volvió? Eso es lo que no sé. ¿Cómo se volvió Polina? Se fue caminando y volvió. Porque yo volví a las cinco y cuatro. De verdad, quedó tan estresado. Se agotó. Que lo vino a buscar una web. No estoy mintiendo. Además, al otro día tenía radio. ¿Y cómo se volvió? Se volvió en un auto solo y a ellos los perdió. Pero que paró en la puerta. Nos perdimos. Claro, igualmente fueron en autos separados. Flor Peña finalmente. Ah, fueron en dos autos. Cuando Polina y él lo pasan a buscar, dijo que llevó su auto, Polina. O mintió. ¿Por qué no quisieron hablar con la prensa? Yo me fui con el Polino en un revivio. Yo lo vi solo. Hasta la casa de una amiga. Pero Flor Peña agarró su auto. No sumió el revivio de ustedes. Y fuimos todos juntos. En el mismo auto. El misterio es cómo volvió Polina. Y se habrá tomado un revivio. Bueno, habrá llamado a su revivio y lo habrá venido a buscar. El tema es que tuvo que venir una de las web. Escribime, Marcelo, si estás mirando. Tuvo que venir una de las web. Tenemos que grabar ahora, ¿no? Siempre que yo lo escribo, está durmiendo hasta ahora. ¿Por qué no quisieron hablar con la prensa? Lo llevaron aparte, lo sentaron, le dieron el volcán. Ay, lo sentaron. Lo dieron y lo llevaron como aparte, como en un bipsito chiquitito que le armaron. El bips de Polina. Y había que cuidar. No había que hacer, Ken, porque la verdad que no la pasó a tiempo. Pero no eran chorros, se lo han invitado. No, bueno. Llega un punto de que se lo han invitado. Bueno, esto que le pasó a Polino. La gente no puede ser tan deseducada que una fiesta se cobra. Bueno, la fiesta pasa ahí. Me cuentan las personas más íntimas de Pampita, que son las que estuvieron en la ceremonia antes de las 12, que cuando entra el malón, incluido Pachano y esta chica y no sé quién más, entra el malón, ¿qué cosas están diciendo? Julieta y el malón, Pachano y todos, durante toda la noche, y esto me lo cuentan así de posta total, se sacaban fotos con Pampita tipo cholulo. Todos le pedían fotos y lo que hacía Moritán, que la veía un poco incómoda, era como ir y seguirla y no dejar la librera. Bueno, Pampita decía todo el tiempo, dejen de molestar a mis amigos los artistas. Lo digo yo porque la escuché. ¿Ah, sí? No sé, yo no voy a mí. No le saquen más fotos. Pampita retó a los invitados, le dije, no le saquen más fotos, decía. Julieta, Julieta, recién decías que esto es mentira. No, dice, habla de un VIP, no había VIP. No, no había VIP, no le armaron un libincito. No le armaron nada. No le armaron nada, había una sala grande, están todas las mesas, hay otra sala. O sea, miente esta chica. No, yo no hablé de VIP, en ningún momento hablé de VIP. Ah, miente la torre. Está apagada, por suerte, no puede contestar. Y ahí está, estamos en el gran... Profundamente. Pero lo que pasa es que hay dos invitados, ustedes dos. Pará, pará, pará. No vi ninguna paquetería tampoco. Dame tu micrófono, me la como cruda, qué me. En sillería, ponemos. Pará. Abrele un poquito, pero te ordenás, te ordenás, te ordenás. No, sí, dime. Empresariado. Soy capaz de matarte. Se puso toda roja. Acabas de decir que no lo viste a Pachano y que hay un montón de gente que no viste. ¿Cómo coño sabés todo lo que pasó entre 500 personas? No es que había un VIP ¿Quién estuvo en la clínica? Andrea Porque justo lo vio a Polino En un lugar que no era VIP comiendo solito Eso le cree a Polino Porque hace los años que trabajo con él Igual no me interesa No te interesa No, no me interesa tanto el tema Digo, estaba comiendo solo su volcán Porque lo llevaron ahí, no dejaban acceder a nadie Donde él comía el volcán Pero vos sos Julieta Kemble, querida No dejaban ir un poco a la gente Lo tuvieron que llevar aparte, le dio calor ¿Cómo hubo gente, Ángel? Hubo gente colada ¿Cómo colada? Eso es muy raro Eso es raro En el malón estaba colado Siempre hay colado En el malón Nunca vi unos invitados tan maltratados Son cuatro copas Gente que me escribe a las redes sociales Y que me manda videos, me manda fotos Y me confiesa Yo me colé Yo le mandé al oso un videito Habría que llamarlo Perrotti Que se tomó la... Fede La seguridad Gente que está confesando El trabajo de tomar todos los DNI Yo tuve que dar mi DNI Para entrar Bueno, algunos se ven Yo creo que después de las dos de la mañana Ya no le pedían nada a nadie Tenemos colados detectados Sí, que incluso estuvieron bailando con Pachano Toda la noche Esto lo te juro Se te metió un colado Perfectamente organizado Eso es lo que a mí no me importa Lo que digo es que había una seguridad impresionante Pero tranqui Que nosotros entramos Gente muy educada Que conocemos todos Con documentos de identidad A mí me querían palpar Es parte de la empresa que estuvo Y la verdad que nos trataron a todos correctamente ¿Y quién era el colado? A nosotros nos dejaron entrar el auto O sea que nosotros llegamos a 20 metros Ahí Al todo Un tal Juan Bueno Un saludo a Juan Por ahí era el camarón Es que no estaban colados Estaban todos invitados Con tele Los camarones Acá Juan le dice Mariana Yo me colé al casamiento de Pampita Si querés te paso toda la info Dale, pasala Pachano estaba bastante en pedo Dicen Y yo No lo negó Había un par que estaba en pedo Y Juancito Tenías ganas de estar conmigo Y no pudiste estar ¿Qué te pasó, Juancito? Ojo que Juancito Mirá Acá está con el video, Juancito Se tiene la prueba Tiene una cara de cholubio Ese Juancito ¿Sabes dónde estoy ahí? ¿Dónde está? Ahí estaba bailando ¿Con quién? Pero está el video ¿Con quién? Pero obvio ¿Con quién le estaba bailando? Juancito estuvo entonces ¿Quién era tu grupo? Juancito colado El hermano de Pampita ¿No es? De Pampita ¿Por qué no termina la frase? Chica, chica, chica Tranquila, tranquila La gente no entiende nada ¿Quién es? ¿Quién era Juancito? Juancito es un don nadie ¿Qué sé yo? No, 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 no No es un don nadie Es un amigo de ella Perdón ¿Puedo decir algo? No, no toda la gente Que me escribe a mí Mi WhatsApp es amiga Yo tengo poquitos amigos No sabes quién es Entonces no sé Y largo el video Mirá A gente que me pasa información No son mis amigos Le gusté bastante ¿Le gustaste? La mitad es una palabra Claro Tiene mucho diente Diente blanco Se usaba para la boda Diente blanco Yo cuando pasaba todo eso Yo estaba con Caro Y con Robert Que se habían ido abajo A sacarse fotos A relajarse un poco De tanta pista Porque estaban Ah, se retiraron En un momento No, que tenías que salir un rato Porque si no Era mucha gente Era mucha información Hay otro dato Que me dijo Que me contó la gente Que fue antes de las 12 Mirá, Juancito grabó todo No, bueno Pero este amigo Este amigo Juan Es un mentiroso Me está escribiendo a mí ahora Ahora te está desesperado No, pero cambió un par de cosas Mirá, sí sos famoso Juancito ¿Cómo se llama en el Instagram? Juancito Y a Juancito Ahora lo vamos a hacer famoso En un segundo No, no lo vamos a hacer famoso No, algo Ángel En relación a Juanis y Sercha Los que fueron antes de las 12 El colado de la boda de Pampita La pueden buscar Me cuentan que Arreglame la pantalla Ya te la arreglé ¿Tenés un celular? Nena ¿Tenés varios que fueron antes de las 12? Hay un par más Pero pasa que no mandaron fotos Este es el único que manda un video Yo te mandaron todos los videos De todos los discursos Si los querés Ahora, lo que digo Dos cosas quiero decir Una es que me cuentan Que recibieron muchísimos regalos Que fue muy generosa Para la casa En esto Los invitados Por eso no sé si los después de las 12 Ligaron algo Pero los de las 12 Ligaron zapatillas LED Para bailar Casi te traigo todo el souvenir Pero medio como no sé qué No sé si todos Por eso les pregunto Las zapatillas sí Se llevaron ¿Les llegó la zapatilla LED? Algunas las dejaron No, a mí me llegaron Todos los regalos LED Zapatillas, gorros Gorros Pinchas con luces blancas Pinchas con luces de LED Todas con luz de LED Todas con luz de LED Espectacular Se iban con bolsas de regalos Hoy en el programa Todas las luces con LED Va, va 150 pares de zapatillas Había un puesto de maquillaje también También De Estefanía Yo no me hubiera puesto las zapatillas Porque no me había acordado Yo si me las puse Si me salían Me las volví a poner los zapatos Andaría acabado No, algunas personas no consiguieron zapatillas Porque no había número No importa Bueno, obvio Pero bueno Lo quiero Si te va un 45 Tampoco te engañas No, bueno, bueno No solamente hubo colados Es peor No Hay gente que se autoinvitó Que llamó y dijo Quiero ir Quiero ir ¿Quién? Un matrimonio muy famoso ¿Quién es? Contalo ¿Y vale? Sí, contalo, contalo Si me esperan un minuto Valeria Massa ¿Qué? Y Alejandro Gravier Exactamente Llamaron ¿Cómo se van a invitar? A ver No, pero si son muy amigos No, no A ver Mostrame la prueba de la amistad Mi amor No Son amigos Y ellos querían estar justamente En esta boda En el Palacio San Susi ¿Se lo merecen? Sí, por supuesto Mirá que divino ¿Pero se autoinvitaron? ¿Puedo decir que Valeria Massa Y Gravier se autoinvitaron? Dudo mucho Valeria, yo me dijo Hola No lo dudes Yanina, no lo dudes Sí, bueno Alguna cosa así Alguna conversación así Pero son invitados de lujo Qué increíble Sí, obviamente son invitados de lujo Pero no son amigos Al casamiento le suma un montón Obvio Igual, discúlpenme algo Valeria Massa Antes de las dos se fueron Toda la vida Valeria Massa y Gravier Fueron antes de las dos Sí Están colados Con ese grupo de familia Que eran 50 Los más queridos Donde comieron Los más queridos Pero ellos fueron antes de las dos ¿Me podés averiguar después con Pampita Cuando la veas Si se coló Valeria Massa ¿Puedes decir que? Hubo más de 50 personas invitadas Perdóname Yo si le llego a preguntar a Pampita Si Valeria se coló Me va a decir que no Porque Valeria De Valeria Carolina Es muy polite Es muy educada Es muy educada Entonces yo jamás voy a averiguar ese detalle Pero decís No digo que me dijiste vos Bueno ¿Te parece muy loco lo que cuento? Bueno No me parece loco No me parece loco Tiene que ver la educación con contar algo Ay chicas por favor Que no va a decir la verdad Infumables Sanina Nos discuten Nosotros que somos los invitados Y ustedes también Y ustedes también Siempre me muevo el pato Porque vas comentando abajo Y me taladras el oído Va a hablar Carina y a Bicoli Hasta ahora no Hola buen día Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Un saludo para Artemi Bien ¿Cómo andás? Un beso Santiago Sí Yo tengo un dato Capaz que ustedes dos Estaban ahí Y pueden decirme Si se acuerdan Es el rango Entre la una de la mañana Y las tres de la mañana Lo que a mí me cuentan Espero que Carolina y Roberto No se ofendan Me parece re lindo Lo que voy a contar A ver Tiene un poco que ver Te estás atajando un poco Un poquito No es fuerte Pero está bueno para mí Y me parece re loco Tienes que ver con lo que dije yo Yo te confirmo No Entre la una Y las tres de la mañana Cuando todos bailaban Y la fiesta explotaba Ellos desaparecían Porque supuestamente Ella tenía que ir a chequear Algo del vestido Que no sé qué Sí No me digas que se fueron a A chequear Y se fueron A chequear un rato A uno de los baños No Del Palacio San Susi No A hacer el amor No Esto me lo cuenta Imagínate Alguien del Palacio Con el vestido La pregunta sería Que desayunaron hoy todas ¿No? Porque están contando Una cosa Eso van a ir a Achar al baño Eso sería algo buenísimo Vos decís que fueron A dar sexo Pero hay dos horas Por eso lo conté Lo conté bien Yo estuve bailando De una y tres con él Desaparecieron entre la una Y las tres de la mañana Veinte minutos Eso es lo que a mí me contaron Ah, veinte minutos Veinte minutos La pasaste mal En el casamiento Viniste con un mal humor Una maravilla No, me ponen mal humor Que no me dejen hablar Que me inviten No, pero bueno Es hora que no estás dejando hablar A veces Me parece bárbaro Si pasó Y segundo Yo bailé con ellos De una a tres Por eso les estoy preguntando Que le guste más a Pampita De bailar Sí Disfruta realmente Una anfitriona impresionante Aníbal Pachano Pregunta Sí, mi amor ¿Qué le regalaste a Pampita? Vamos a hacerlo ahora Con los chicos ¿Con qué chicos? Con Polina Si fuimos los tres Con Polina y Flor Se van a apuntar ¿Y por qué no lo pensaron antes? Antes de la boda se regaló No, a veces no A veces no ¿Por qué? Estuvieron Aníbal, estuvieron Yo fui testigo Un mes planeando como iban Y no planearon el regalo Ella pidió cosas para la casa Yo regalo posterior Yo no regalo antes Pero vos estás mal Es lo que necesitas Se regala antes ¿Y qué le vas a preguntar? Pampita ¿Qué no te regalaron? Yo soy aparte Ya me conocés Pero una galera Hubiese llevado Una galera para Moritani ¿Y cómo hacen los de las 12? Ustedes no le van a regalar nada Yo voy a ir chequeando Con Pampita A ver si lo regalan o no Con el cariño no hacemos nada Estuvieron un mes Y no pudieron decidir No sé, un adorno Para ver, un cenicero No, que me primero Me voy a preguntar Que es lo que necesitas ¿Vos qué le regalaste? ¿Qué le regalaste a Pampita? Nada, tampoco O sea, todos se morían por ir Pero Ángel ¿Cómo hacen los invitados Después de las 12? Porque no se supone Que el regalo Tiene que ser equivalente A lo que vale un cubierto Si no hubo cubierto Tres tragos Calculás tres tragos Yo perdí la cuenta de lo que tomé Vos la fundiste a Pampita Yo la fundí No, no la fundí Había dos barras Había estas foto opportunity Que se las dan Obviamente buenísimas Había dos situaciones Había mesa dulce Había de todo Había de todo Y sabía lo que hicieron En el lugar del altar Que armaron Donde se casaron Desarmaron todo Y armaron Todo ahí El lugar dulce divino O sea, que laburaron de verdad Yo tengo una pregunta ¿Qué se le regala a Pampita? Yo escuché también Que quería algo para la casa Sí, para la casa ¿De qué le regalarían? Es que yo no sé todavía En qué casa va a vivir ¿Puedo sugerir? No, no importa Bueno, no importa Pero regalaste Un cuadro, un jarrón Me imagino que debe tener Una lista En una casa De lo que quiere que le regalara ¿Para cómo me imagino? ¿Hubiese chequeado antes? Otra vez Bueno, no lo chequeé No Yo sé un regalo Que le hicieron dos personas Muy famosas Sofí Morandi Y Iván E. Pelissini La única fuente de lo que Me regalaron Algo muy lindo De una marca Que tiene un cisne De cristales Es Barofsky Esa ¿Y qué es? ¿Un jarrón? Algo para ella Ah, para ella Para usar ¿Se regala para los dos O se regala para el que conoce? No, para los dos Para la familia Para las familias ¿Puedo agregar algo? Normalmente se hacen listas En las listas En la invitación no había listas En las listas Se elige Luego se devuelve Y yo saca la lista Bueno, si no se hace Pero Pampita no quiso A la tierra Pampita no quiso Esto lo hacen los jóvenes Aquí hay tanto matrimonio En el medio Mariana Abrecht El regalo que le vendría Le paso el dato a Pachano Que le piensa regalar a futuro Por favor Queremos verlo Queremos verlo Apurate Un regalo fantástico Para Pampita Las cosas que más le gustan Son las sábanas Obviamente un millón y medio de hilos Todos los hilos que más puedas Mejor Color azul El color de tu suéter Azul El color de tu suéter Azul Muy bien Uno sería uno de los mejores regalos para eso Pueden regalar blanca si quieren Pero le gusta azul Pero si es azul oscuro Mejor Yo te digo que azul Si ellos están Hay una casa divina De muchos hijos Te regalo de Fred y Blanca Azul no te regalo Azul no Pero no le regalo azul Pero si yo quiere azul Pero el azul se mancha mucho de blanco No le podés poner la abandina Chicos ¿Por qué se va a manchar de blanco? Las tiras Las tiras Después otro dato sobre la mujer Janina Te estás ganando una expulsión Defectivamente Tremenda Y si comés en la cama Y chorreas todo Pero me parece que no dijo azul Tranquila Tranquila ¿Qué le pasa? Otra pregunta que tengo A Nicole Leume Se quedó envenenada Porque estuvo todos estos días Criticando la boda de Pampita Tirando palitos La envidia Yo esto no Yo esto sí Tenemos el compacto La obsesión de Nicole Neumann Con Pampita Hay un meme Lo viste el meme Es brutal Quiero decir que es mutua Igual la obsesión Pero en este caso La que se casa es Pampita Y la otra estuvo liquidándola Todas las demás No me he hecho con la hermana Así que Pensé que era un spot del hotel Primero Bueno Eso después Después Nos veremos el 22 de noviembre ¿Qué mujer no sueña con esto? Obvio Yo pero No me parece No, no, no Te bajó Te bajó ¿Qué mujer salva mucho? No, no Te lo digo para Me alegro mucho por Pampita Y yo realmente creo que Como no hay garantías Si son 8 fines de semana O 8 años A mí me da lo mismo Yo no sueño con A mí me haces esto Y te digo papi Te mando un beso Gracias por ver Para ella tampoco Dijo Nicole Por ahí lo soñaba a los 20 Por ahí no estás enamorada Nicole Por eso No, pero sé lo que sé estar enamorada Yo no estoy enamorada En realidad comenté lo que me pasaría a mí Porque Sandra preguntó referente a cada uno ¿Qué le pasaría? Pero después Chicos Les deseo toda la felicidad Y el amor del mundo A todo el mundo Que decide iniciar una vida juntos Casarse y demás ¿Se pareció la propuesta De casamiento? ¿Está buena? Yo ya me casé en la playa Me propusieron en una terraza Con un tipo tocando el violín Y qué sé yo Y todo divino En el medio de la ciudad Y helicóptero Pero ¿Helicóptero? Sí, también Ya me pasaron un montón De cosas románticas Pero es como yo Yo A esta altura de la vida Y después de tantas experiencias La verdad quiero otras cosas Por ahí me importan más De un hombre ¿Una moda ahora? ¿Vos fuiste? Dos meses nos casamos ¿Cómo Nicole? No, digo es como una moda ahora ¿Tienes algo para contar? ¿Nos casamos? No, no Yo ya dije que jamás ¿Vos otra vez? Jamás cometerías Pero pará Pero pará No ¿Te parece demasiado apresurada La decisión de Pampita De casarse Habiendo conocido En un periodo tan cortito de tiempo A Conmigo Ya me lo preguntaron ¿No? Cada uno le parece Lo que le parece Sobre su relación Y sus tiempos Poné la música A ver si la caminata está bien O hay que ir como Rara Medio así Por el ritmo A ver ponéla Paso largo Claro Muy bien ¿Pero por qué? Acá está abajo Bueno Ahí estaba lo que decía Nicole En estas últimas horas ¿No? Algunas críticas Al tiempo En el que se casan Esto de los dos meses Bueno Lo que dijo todo el mundo De afuera Sí Algo Pero viste que en la boca De Nicole Suena distinto Porque una cosa Lo digamos nosotros Que bueno Estamos opinando de afuera Bueno Tampoco Nicole Ahora es la filósofa De la vida No por la filósofa Sino por el boca arriba La odia La odia esa chica Ahora ¿Ustedes trabajan ahí? ¿Ahí está la hermana? Mira yo estuve toda la noche Con la hermana Y con el marido de la mamá No se llevan bien Pero con Yeye ahí sentada ¿No dicen? Yeye es un particular Sí Que mala onda tu hermana No No es un tema No solo Es un tema raro Porque lo manejan muy bien Yo creo que eso también Tiene que ver con Pampita Que es un tema Que lo maneja Y Yeye No la mezcla Ella no opina de la hermana Yo una vez en el programa De Pampita Pasaron un look De Nicole Y dije No me gustó nada Pero me pareció horrible Y Yeye se recontra Enojó conmigo Por un look ¿Por qué se enojó? No porque no le gustó Que sería horrible Porque yo a veces Me expreso mal Y entiendo que le pudo molestar No te expresaste mal Si estás hablando de un vestido Que es feo Bueno se enojó No dijiste que era chorro Entonces después le hay de pedir disculpas Pero Pampita se mantiene Muy al margen de todo Es como que no registra Ella no registra Sí que registra Se muerde la lengua ¿Cómo? Se muerde la lengua Bueno Por supuesto Pero es vivísima Para no cargarte de energía negativa A mí me encanta lo que hace Pampita Porque Pampita no la no La ignora Y demuestra que está un paso por arriba Y Nicole quedó como una resentida Porque hace dos semanas Que la viene matando Maneja eso que tiene Que es admirable Que es una hormiguí Es una trabajadora Una obsesiva No sé qué Y todo lo que le hace mal No lo nombra No lo nombra En su intimidad Es su intimidad Explota Pero Yo no estoy en su intimidad Al aire no lo nombra No lo nombra No lo nombra ni al aire Ni con Igual le debe joder Que una semana que se está casando La otra sabe No creo No yo creo que lo debe disfrutar Lo debe disfrutar Sí al revés Yo me estoy casando Y vos estás ahí No como diciendo Hablá de mí Hablá de mí Yo ahora estoy pasando barba Estoy en mi mejor momento Estoy bien Mis hijos están bien Mi marido Estoy por casar Estoy pasándola bien Porque si le dicen No escupas para arriba Pero a mí lo que me parece Que es no saber No aprender A que la gente Puede disfrutar la vida Desde otro lugar diferente En algún caso Hace lo que quiere Me parece que las tiene vigente Las dos Es algo que las sostiene A las dos Me parece que las dos Saben que es un negocio Aunque tienen altibajos En algún momento A alguna le va mejor No tiene comparación No está bien Pero digo Es algo que las sostiene A ver Está entrando con otro vestido A ver Ahí está Pampita entrando Está entrando a grabar Está entrando Con otro vestido Está bien Santi, ¿me escuchás? Ahí está Sí, Ángel Te escucho Bueno, acaba de pasar Pampita Y en dos o tres minutos Nos dijeron que podemos Ingresar al estudio A ver cómo empieza Su programa Vestida de novia Y ver si podemos Hacer alguna palabra más Exacto Está vestida de novia Y los que trabajan con ella También están todos vestidos Como fueron el viernes Ah, van vestidos de invitados Divino Van vestidos con la noche gala Exactamente Bueno, todos sus compañeros Van a estar igual ¿Y quiénes están? ¿Viste alguno ya? Está peleando conmigo Puli Vi a Barbie Franco A Rosario Ileo Díaz Está Luis Piñeiro Y Yoye también Y después ahí Creo que está Daniel Casalnuevo Que vistió al novio Y a toda la familia masculina Del novio Hay varios Bueno, ahora en un ratito Vamos a volver A ver si charlamos un rato Con Pampita Y la escuchamos Qué dice después De la boda Pero también hablamos Hace un rato Con Nicole Leumann Con su archienemiga Y qué dice Nicole Lo sigue Nicole, ¿cómo va? Muy bien ¿Cómo le estás pasando En este lunes tan gris? Bien, todo bien Acabo de terminar de trabajar Y me tengo que ir a buscar a mis niñas Bueno, así que lo tengo ¿Tienes un rato de Pampita? ¿Pudiste disfrutarlo? Sí, claro Estuvimos hablando en el programa El tema ¿Qué te pareció? Divino ¿El vestido? ¿Qué te pareció? Soñada Una novia soñada ¿Es un vestido que vos te harías? ¿Así similar? Sí, me parece divino Bueno, no Me haría otra cosa Pero sí, me parece divino ¿Es una copia? ¿Sentís que es una copia? Porque se cuestionó mucho eso No sé, no tengo ni idea Chicos, estaba soñada Estaba feliz y punto ¿Qué importa otra cosa? ¿Sabes que está embarazada? Porque se rumorea eso No, no tengo ni idea ¿Por qué voy a saber yo? Estás acá en cuarzo Se habló de algo No, ni idea ¿Qué te pareció el menú De la fiesta? Cordero Bueno, ya dije Pero no es nada En contra de nadie Yo soy vegetariana Obviamente no me gusta Ningún plato con un animal muerto Y cordero Todo lo que es cachorro Bebito Me suena un poco más fuerte ¿No te hubiera gustado De armar alguna movida proteccionista Para que 180 personas No terminen matando A tontos animales Para comer? No, la verdad que no Tengo una vida ocupada Por suerte ¿La saludaste? ¿Tuviste oportunidad De cruzartela por acá? ¿O de mandarle algún mensaje? ¿O algo? No, no, no No tuve la oportunidad ¿Te gustaría hacerlo? No sé No, no es mi amiga Pero si me la cruzo Obviamente la felicitaré ¿Durante la fiesta Ibas chusmeando con tu hermana? ¿Cómo iba? ¿Te iba mandando mensajes? ¿Fotos? No, no Estaba trabajando La verdad En un evento de su watch Terminé tardísimo Semana agotadora Así que apenas terminé de trabajar Yo me fui a dormir Nicole, hoy tenías una campaña ¿Se suspendió? No, no Tenía un trabajo el fin de semana Y no llegaba a volver hoy Para el programa ¿Y llegaste bien? Llegué perfecto Hubiera venido bien No llegar tal vez, ¿no? Todo el tiempo Pampita, pampita, pampita No, me da igual Al final no viajé Por otros temas personales Pero bueno Nada, me tengo que ir Porque llueve Y tengo que llegar A buscar a mis niñas lejos Así que voy a tener que ir despacito ¿Todo bien con las chicas? ¿Pudiste hablar con Fabián? ¿O así es también? No sé, todo divino La semana pasada Te pregunto Más que nada Está todo divino El tema de las buscadas En el colegio ¿Todo se solucionó? Todo bien ¿Estás enamorada, Nicole? ¿Estás enamorada? Bueno, ahí estaban los chicos Hablando con Nicole De todo lo que dijo Nicole En la nota Lo único que les interesó A ustedes es si llueve ¿Qué pasa? Están diluviando Está lluviendo 180 corderitos No, no le importó Y tampoco le importó La copia del vestido No, que le gustó mucho el vestido Porque no sería el mismo Que sería otro Claro, obvio Ahora en un rato Vamos a hablar de los looks Pero una Nicole Tranqui Que tuvo que ir a trabajar Obviamente querían que opinen El día de hoy De la boda ¿Qué es eso? Ahí está el programa Está Jeje, está Rocío Está Puli Está todo a mí, no yo Esto es como una boda real ¿Te convocaron hoy para grabar? No, hoy no me convocaron Mirá a Piñeiro de Smoking Hoy no me convocaron Mirá que tenías un vestidazo Te limpiaron El vestido, sí Te limpiaron Me limpiaron ¿Por qué vos? Eso tengo en cuenta Estás acá Me limpiaron Fueron todas Fue Jeje Fue Julieta Fue Julio Marby Franco Angie Balbiani ¿Pero por qué no te quieren? Polieri ¿Eh? ¿Te eligió sobre Jeje? No, me eligió a Jeje sobre mí Por eso Ah, obvio Es un panel rotativo Es un panel rotativo Pero hay un montón Que no van los lunes Y que fueron igual Y esta hoy no está Y está acá Pero vino acá La están viendo más acá Me parece perfecto ¿Sabes qué? No elige ella igual Igual acá tendrán más Las mejores amigas Que no es Jeje Ni es Rocío El resto sí ¿Y qué, Bárbara? ¿Está la chica volviendo? Sí, Rocío estaba divina Sí La guillada estaba Espléndida Pero Rocío estaba parecido Al vestido De Valeria Massa El mismo color No, pero tenía otro Después vamos a entrar Después vamos a entrar En los looks En un rato En un rato Vamos a hablar Con especialistas De los looks puntualmente Pero hay uno de los personajes En la vida de Pampita Que siempre fue misterioso Y conflictivo Que es su madre Tania Yo estuve hablando Estuve con la mamá Ustedes estuvieron con todo Pero eran dos chumas Dos chumas de barrio La familia ¿Qué dice Tania? Divina la mamá Ella habló en un momento Después se mandó a silencio Me tiró la mejor Estaba contenta Que estuviera bien O sea, hablaron de Vox En la boda de Pampita Sí, habló porque me conocían Pero pasaba algo raro Yo quería contar Que estaba contenta Que yo estuviera bien de salud Mirá cómo está Perfecto Está reinformada Reinformada Ahí está la mamá Miren, con los novios Divina Con la pareja Yo estuve hablando Y la pareja de la mamá Pónganle Estoy pidiendo a la mamá Chicos A ver si me muestran A la mamá Súper elegante Sí La mamá está espléndidamente vestida Espléndida, amorosa Muy linda Y yo lo fui a saludar Y me dice Sí, sé perfectamente quién sos A la pareja de la mamá Me llamó la atención Sí, porque ve la tele Bueno, pero no importa Es muy amable ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, no, sé perfectamente quién sos Es una mujer de mucho carácter Sí, y todas las amigas De Pampita de chiquita De que estaban, viste Que vinieron de Neuquén De la Pampa De la Pampa, perdón De la Pampa Había dos amigas de Neuquén Había amigas de Neuquén En algún momento Pampita contó la historia Con su madre Ella vino de Brasil Se enamoró de un señor de la Pampa Al padre de Pampita Y se quedó a vivir en la Pampa Y no quiere salir de la Pampa No Carolina le dijo un montón de veces Venite a vivir a Buenos Aires conmigo Ella dijo Que si se va de la Pampa Se va a Brasil Pero no tuvo el episodio Aquí en Buenos Aires Del auto Que casi la tocó Vos sos más mala onda Eso, pero no viví acá En el momento de amor Momento de amor Tirás mala onda No, recordé Perdón Recordé el periodo El episodio Pero fue hace 15 años Acá en la calle Era cuando ella vivía En los novios de Darwin Con Barrantes Claro, con Barrantes Pero era que la madre No llevaba nada bien con Barrantes ¿Puedo hacer una pregunta? A ver Graciela Que tiene un poco de bondad Se puede estar preguntando Porque todo el mundo no sabe Quién es el señor Al lado de Pampita Es la pareja No, no lo dijimos No me lo dijeron Sí, sí, yo el otro día En la despedida de soltero Veo que estábamos haciendo Todo una fiesta Y se metí Y se tira un pibe Ahí en el medio Le digo Salí, salí Yo pensé que era un fan Boluda Yo no tenía ni idea Salí, salí Y era el hermano ¿Qué papelón? Yo el papelón Papelón caminando Dos papelones Bueno, la mamá de Pampita Tania Apareció en algunos momentos Vino a la final Cuando ganó Pampita En el bailando Habló también En varias oportunidades Vamos a mostrarla un poquito Es verdad que tenés Un color de piel especial Yo me enteré Bueno Que sos hija de brasilera Y argentino Y aparte del color Creo que tengo como la sangre Esa cosa de Claro Bueno, la música Que me apasiona Y como la garra Y la alegría Que tiene la gente de Brasil Y como es Y como se hizo Esa mezcla De las dos Tu mamá vino de vacaciones Acá Sí Contame que me parecía divertido Se enamoró de un pampeano Y se quedó ¿Fuera Pampa? ¿O lo conoció acá? No, en La Pampa ¿En La Pampa? En La Pampa ¿Qué es una basilera en La Pampa? ¿Qué hacía? No, soy pobre Todavía se está adaptando Porque ella es de otro lugar Es como mucho más alegre El calor Sí Pero bueno Era de río Por criarme en La Pampa Se quedó ¿Era de río? No, no De Santa Catarina El sur de Brasil Y habla portugués No Fala 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 muy bien Es brasileña Y vos también falás No 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 Cuando era chica Sí Ahora me olvidé Me encanta mamá Acá está mamá Dani Ahí está mamá Ahí está mamá Esa es Divina mamá Que ahí la veo Me encanta Bueno Una relación tan cercana Más entre una madre Y una hija Pero paz Chicos Gracias por venir Los dos Aníbal Y Julieta Gracias por estar Llamiento no haberte ido a buscar Me dejaste plantado Me dejaste plantado Porque si no tenía que pasarte a buscar a las 5 y media Estabas con el pibe este ahí bailando Con el colado del malón Con el colado del malón Con Juancho Con Juancho se llama Juancho Juancho Un beso enorme para todos Me voy a maquillar Nos vemos a la noche Son un problema Pero van a volver me parece Nos vamos a meter en los looks Ya enseguida de la boda Pero recuerden que tenemos un romance Que va a dar que hablar Ella es muy popular Ella está Sola Hace un tiempo Tuvo varias parejas La última duró un año y pico Aproximadamente ¿Es de romances largos? Es de romances Intensos Intensos Fuertes Y tiene dos hijos Ella es fuerte Ella es intenso No No confundas Ella Está en el pico De su carrera En el pico de su carrera En el pico monaco No monaco No Corramos ¿Dónde está monaco? Monaco es Miami Miami con su novia En Miami enamoradísimo Enamoradísimo de su novia Bueno En un ratito En un ratito vamos a contar Eh Qué pasó Dónde pasó Cómo empezó A él no lo conocemos Como se conocieron A él prácticamente no lo conocemos Cuando lo muestre Cuando lo muestre Cuando lo muestre Por ahí Ya picoteó por ahí Ya picoteó por ahí No sé Nos pueden informar No le conozco nada Nos pueden informar En un ratito Pero hubo mucha polémica también Con el vestido de Pampita Y su diseñador Gabriel Lash El diseñador del vestido Habló en lo de Milita Vamos a escucharlo Cómo te sorprendió Cuando Pampita te dijo Quiero que me hagas el vestido Cómo fue Cómo fue el encuentro Y me mandó un mensajito Con un Con una foto De un vestido Y me dijo ¿Me harías algo Dentro de esta línea? Le dije Sí, sí Lo haría ¿Vos no sabías Que era el vestido De casamiento? No Dos días después me lo dijo Dos o tres días después Y bueno Cuando me dijo Lo que quería Hablamos De una línea De vestido De estas características ¿Esto cuándo fue? ¿En qué mes fue? Hace dos meses ¿A dos meses? Sí Me mostró dos fotos De dos vestidos Que le gustaban Que no eran exactamente Iguales a estos No tomamos la idea De esos vestidos O sí tomamos Una línea De esos vestidos Y Había uno Con una falda de tul Muy amplia Que no me caracteriza Para nada Le dije Que prefería Que no fuera eso Porque la verdad Que no me daban ganitas De hacerlo Y Fuimos hacia la otra línea ¿Tul era? Uno era Uno El otro no Y justamente le hicimos Le hice varios cambios Trabajé con Con organza La falda tiene Treinta metros de organza Tiene un trabajo Muy espectacular Sí Gaby Yo voy a usar la palabra Correcta Está recaliente Porque están diciendo Que copió el vestido Y no lo copió Porque es verdad Me mostró Ah, te están diciendo eso Sí Alguien Parece que alguien Que no entiende mucho De moda Realmente Acá hay mucha gente Que no Y si asomas la cabeza Quiere seguir Hay mucha gente Que no tiene moda Y habla Y bueno Y nada Compararon con un vestido Que no tiene absolutamente Nada que ver Me causó gracia Primero Porque cuando ves el vestido Que duele Sí Primero me causó gracia Porque cuando vi el vestido Dije Eso Lo que están diciendo Es absolutamente Sobre todo Lo que me dio bronca Es que No se mira el trabajo Que tienen muchos artesanos Argentinos Que disfrutan de esto Que aman lo que hacen Y en realidad Alguien que no entiende De moda Puede Hacer Te quedar mal De una manera Gratuita Pero Gabriel Te hicieron algo Y aparte hay una cosa Que es fundamental Que si tengo que copiar algo Y lo digo sinceramente Pongo un cafecito ¿Sí? Dejo de hacer lo que hago Y pongo un cafecito Porque perdería Esa forma de amar Lo que hago A ver Bueno Ahí está Balaya Lo van a opinar Los especialistas Luis Corbacho Jorge Rey Bienvenidos Gracias Bienvenidos Vamos a hablar de los looks Ahora me van a decir Si fue copia o no Pero Pampita está grabando Ahora en vivo Su programa Vestida de novia Y la estamos viendo Estamos en duplex Con Pampita Nos podría hablar Un toque Miren que linda que está Este no es el vestido Es otro Y ese no es el ramo Pero es precioso Está con el ramo Obviamente Pampita Va a ser noticia todo el día La vamos a estar persiguiendo Todos Por supuesto Y en showmatch También va a aparecer Vestida de novia Esta noche ¿Vendrá el marido? Porque Tinele invitó Al marido A que vaya Esta noche A recibirla Él me dijo Que tiene muchas reuniones Antes de irse De luna de miel Y le dije Pero ¿Cómo no va a ser A la noche? Bueno estoy viendo Es una respuesta abierta Bueno por ahí secreto Por ahí secreto Y no lo quieren decir Exactamente En un ratito seguimos ¿Les gustó El vestido de Pampita Más allá Si es copia o no es copia ¿Les gustó? Me encantó Gabriel Laje Le digo Laje No le digo Laje Le digo Laje Como Antonio Laje Antonio no es Antonio Laje Antonio Laje Ángel de Beats No Gabriel Laje Gabriel Laje Que me estaba hablando Y que se dice Laje Yo lo maté todo el fin de semana Ah fuiste vos Fuiste vos Ay mira que casualidad Me estaba hablando a mí En lo de Mirta Decía gente que no entiende de moda Ah bueno entendés nada Te dije Me lo dijo Se refería a mí Diez años trabajé en Vogue Latinoamérica Diez años en Vogue Abri el Laje Diez años abri el Laje Es una copia Es una copia Es una copia Es una copia Literal Del vestido de Lía, Michelle De la cantante de Glee Circuló en redes sociales Por todo el tiempo Incluso le copió el styling Porque le copió el peinado Y es el mismo rango de flores O sea recontracopia Es recontracopia A mí me parece bárbaro Que una novia como Pampita Reclame un vestido Claro Como le gustó en una foto Es lo que hace todo el mundo Vos decís que quizás Pampita fue el hijo Me gusta algo como esto Es que fue así Todo el mundo dice Que Pampita es súper testaruda Que cuando pide algo Capricornio Lo hablé con Artemis el otro día Lo hablé con él el sábado Cuando Pampita pide algo Sabe precisamente qué quiere Sabe lo que quiere Ahora, la humildad del Aje Es decir Trabajé de modisto En este caso No de diseñador Una modista es la que te hace el vestido Como a mi cuñada la otra vez Copió un vestido de Beraguán Se lo copió como una modista Luis, y una recreación O sea, para vos El Aje Que no es Antonio Es Gabriel Es una modista En este caso No, no En este caso Y me molesta Porque él se bajó De los martiris fieles de la moda Yo fui jurado diciendo Que era un couturier ¿Un qué? Un couturier ¿Qué es eso? Vos que sos de Vox Tenés que saber No, sí Es el que cose a mano Pueza por pie Digo ¿No está siendo un poco duro? Ay, sí A ver La otra opinión A ver Caro, como vos decías Caro es muy precisa Con lo que quiero Yo quiero esto Esto es determinante A mí me gusta Porque no te anda con vueltas Eso me encanta A ver El vestido estaba perfecto Le queda impecable Una cosa no quita la otra Tal vez puede haber sido Una inspiración Pero también es lo que ella quiere A ver Yo te lo digo como diciendo Viene una cliente Y me dice Mirá, yo quiero esto Y por más Que yo tengo mi estilo Que me gusta el brillo El volumen Si la clienta quiere un vestido Se lo haces como quiere Claro Y hay que Ah, bueno Pero a ver ¿Qué le puedo poner a lo mismo? O sea, si una clienta Te dice copiame tal vestido Vos se lo copiás No, yo no se lo copio Ah, bueno Busco la manera de llevarla Para el otro Pero Antonio Laje Se lo copio Pero Laje dijo que era el que No era igual Lo dijo Mirta ¿Vos cómo diseñó? ¿Era igual o no era igual? No, puede haber sido una inspiración Pero no es igual No, pero fue así igual Es que esa diferencia Y pero, a ver La falda Yo los veo muy parecidos A ver El recurso de la falda Tiene todo una Como si fuesen Pañuelo No sé si pañuelo No, no, no Pero tiene todo un zócalo Que está aplicado a mano Pues punteado a mano Con hilo de plata Que eso se fue Lo que dijo Gabriel Eso es lo que le da El toque distinto Tal vez la parte de arriba Que no sé Si tiene un drapeado En el medio No, no, no Tiene cosas O sea, vos lo ves Tampoco está todo inventado Similar No puede ser que tenga un aire Pero acá revista Vogue Nos dice que Antonio Laje Lo copió todo Pero no sé Que digan las mujeres del panel ¿Les parece igual o no les parece igual? A ver, levanten la mano ¿Igual o no? Lía, pero para mí entonces Lía, pero para mí entonces Lía, Mar Señorita, dije votación ¿Igual o no? No, no No Punto para arriba Punto para abajo ¿Igual o no? No, pero tengo un vestido Que sí es igual de otro diseñador Bueno, después ¿Pray? Para mí no es igual tampoco No, no es igual ¿Tres? ¿Igual? ¿Uno? De Westwood Y el de Gleal ¿Qué acabas de decir? Acá Graciela ¿Tres a dos? No es copia No es copia Cuatro a dos Bueno Cuatro a dos ¿Les gustó igual? Sí, me encantó ¿Cómo le queda? Están apropiadas ¿Y él? ¿Cómo? ¿Y él cómo lo vieron? Él estaba bien Tenía que lo hablé con Casalnovo El otro día Y me lo dijo él mismo Tenía flojito el nudo de la corbata Pero fuera de eso ¿Casalnovo salió en Vogue alguna vez? No, no Igual lo vistió a él, ¿no? Sí, a los parientes Y a los hombres de la boda Y comentamos que tenía un poquito flojo O sea, hubiera sido Alguien le hizo mal el nudo de la corbata Pero eso está bien ¿Falló Casalnovo en el nudo de la corbata? No, no, no Por ahí se la flojó él No, fue él mismo que se la flojó ¿A vos te gustó? A mí me encantó ¿El novio? Sí, sí, me gustó mucho ¿No estaba muy clásico? Como muy ¿Él o ella? El, él Pasa que él viene Es un tipo bien De una familia Bueno, nada Entonces hizo lo que tiene que hacer la gente Que se pone en yaqué Es como lo típico Muy lindo el ramo de Pampita Sí, aparte Lo más me gustó a mí Fue que después se soltó el pelo Y daba eso como medio de linda Y de princesa Relajada Descontracturada Bueno, Pampita es con pelo suelto Pero es muy linda Es su pelo Y usar cola mucho Le quedan muy bien las dos cosas Todo le queda bien Pero con pelo suelto Estaba soñada Es preciosa No vamos a descubrir nada Pero estaba linda Con los dos looks Vamos a ver los invitados A ver cómo fueron A la boda Rocío Guirado Díaz Que hacía Pachano Un lomazo Es verdad, lo tiene Tremendo ¿Qué les pareció? Para mí fue de las mejores vestidas De la fiesta Sobre todo porque No se cerró al tema del negro Había como 17 damas de honor Vestidas de negro Eso no estuvo tan bueno Y ella como no Se ve que no era dama de honor Estaba impecable Y el vestido Creo que también era Del famoso laje Del vestido No, no, no De Antonio ¿No era de Antonio? De Verónica de la Canal Era espectacular Un azul muy lindo Increíble A ver Verón La aprobamos a Rocío Guirado ¿Está bien? Sí, bien Los dos aprobamos ¿Ves el culote un tonito menos Para que dé más color ¿El qué? ¿El culote? El culote El culote abajo Más nude Más color nude Ah, más clarito Para que no se vea tanto Exacto Pero está muy linda Bueno, un pequeño detalle Para Rocío A ver la siguiente ¿Quién es? Puli de María La DJ Llorona Que se fue con todo Fue sensación este vestido Me encantó Sí, igual No daba para Dama de Honor No es el estilo De la Dama de Honor Un poco fuerte Un poco hot Si vamos al protocolo No, es un poco Es demasiado sexy Transparente Para una Dama de Honor Pero igual el vestido Es espectacular Y le queda bárbaro Le queda lindo Pero muy desnuda Para una Dama de Honor Es que no es Lo hablé Con gente especializada Y no es el protocolo Para Dama de Honor Pero igual está bárbaro ¿Puedo hacer una pregunta? Está muy lindo Mucha gente Preguntó por Flop y Tesouro También en este caso ¿Qué se usa debajo? Yo sé que se usa Pero ustedes ¿Puedo decir la palabra conchero? Graciela es especialista Sí, pero puedo decir Que es un conchero Porque en varios programas Dijeron que se mete Es una cosa que cubre La parte pudenda Un tapa Un tapa sexo Delirando Dijeron que eso Se clava En la parte pública No, no se clava No, no se clava ¿Cómo es? Es como una pinza Claro, que tapa la punta Que toma La punta adelante y atrás Esa es brutal Igual que hay comodidad Una cosa es el conchero Para usarlo en una obra de teatro En un espectáculo Otra cosa es el conchero Para ir a un casamiento Donde no te puede ni sentar No, este es un especial Chicos, ¿cómo te sentás? No, Marianne Este es un especial Que se usa en Hollywood también Sí, es increíble Le decimos conchero Por decirlo Esa es la revista ¿Cómo es? No sé, ¿cómo es? No, no, es un accesorio Como un pañal Estoy buscando Como lo dice grabe Gracias ¿Cómo te lo estoy Pero de un material de que? ¿De algodón? ¿De qué es? Es especialista No, no, no sé de qué material es Porque el conchero a mí me viene El de la revista Es como de media No, es de metal ¿De qué? ¿Tela? No, no, por supuesto que es de tela Chicos Es de tela Por ahí es de chap Tiene como estructura Como de alambre Es como un alambre forrado Como acá Que se pone un aro Un alambre forrado Pero eso en el teatro de revistas En el caso de la cosa Es como un aro Un accesorio Próximo look Después de Puli Kemble Ah, que se fue Destruyanla antes que se vuelva Esa es Kemble ¿Estaba de negro? De negro ¿Pero era dama de honor Kemble o fue Era de gorón No, ella no era más dama Ella después era doce No era nada Y se autoproclamó Es una dama de honor La amo Divina ¿Les gusta o no les gusta? A mí me encanta Te encanta Parece que el recurso De los brillos así En teo adelante Me copa mucho Con el cinturón agarrado Como que le da Un corte de brazo A mí me encanta Lo que molesta Es que había 300 personas Vestidas de negro Parecía un velor Una mancha negra Era lo que pidió Carolina Sí, sí ¿Cómo lo hacía? Y pedir negro a todo el mundo Era como un velor La foto final es toda negra Y Pampita blanca Sí, sí Aparte se pasta para la foto Pero Pampita es muy viva Lo hace para sobresaltar Ella entre todas las de negro En la defensa de Pampi Que ella pidió rosa Para las Bride Mates Y no, no querían Porque no es un color Que ayude a todas Es perjudicial Aparte el rosa Si no es un lindo rosa Podés ser un papelón Creo que el grupo De WhatsApp Se pusieron de acuerdo De usar todas las de negro Y si no sos delgada Pareces una cupcake De negro Y con accesorio en la cabeza Y no querían muchas cupcakes Alrededor Bueno, a ver El cuarto look Es quién La cupcake Angie Volviani Otra de las amigas Así hablé Estaba Regia La queremos Estaba Bárbara Muy profundo el escote También para una dama de honor Se ve que acá No vieron un poco El tema Si querés dama de honor Y querés hacerte la yankee La investiga un poquito O sea, la dama de honor No va a mostrarlo ¿Por qué hay tan necesidad De mostrar siempre La pierna? Es que es una cosa Muy argentina Parecía una gala de revista Pero siempre Quieren mostrar las mujeres Pero no es un casamiento Igual yo estoy hablando Desde cada uno Hace lo que quiere Vos hablás del protocol Cada uno hace lo que le divierte Y lo que le hace feliz Digo, me parece que Era muy profundo Perdón, ayudando a las chicas En este caso No fue un casamiento Tipo también Salimos en la revista Pensando en la revista De hecho, había una funda roja En la entrada ¿No te gusta el pelo, Janina? No, muy largo Muy largo Me parece que se tienen que Empezar a cortar el pelo Y hacer algo más en la cabeza Más estilo Más elegante La argentina Es verdad Pero aparte el accesorio de ella Es muy parecido Al que tenía Caro Al que tenía Pampita Te voy a contar Lo que ellas llevan en la cabeza Lo dicen No, pero esperen que Mariana va a contar Lo que llevan en la cabeza Lo que llevan en la cabeza Que no se lo se llama Guido Bono Las Tiaras Bueno, las Tiaras El bailarín Tiaras Tiaras Conté Tiaras Tiaras Ana Tiaras Las Tiaras Las diseñó Pampita Una por una Especialmente para cada una De sus amigas Las hizo Guido Bono Las diseñó ella ¿El bailarín? Las hizo Guido Bono No No sé quién las hizo No tengo ni idea Pero sí sé quién las diseñó Es una chica Sí, fueron todas a la ley Y le hicieron las ojitos en plata Antonio Laje A mí me gustó Pero es muy escotado este vestido Muy, muy escotado Le faltaba como que le calzara el gusto ¿Y qué se le cayó en el piso? Hay un tema, Angelito Que dice, Jani Con mucha certeza Varen chicas Con las plataformas La argentina No es zapato de fiesta La plataforma es Estileto Estileto Claro Estileto Aprendan 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 de gracia del fan Venía acá Más de largo Un casamiento de plataforma Es bueno, ¿eh? Porque no se rompe el taco ¿Y sabés por qué lo hacen? Chimichurri Chimichurri Princesa, gracias ¿Sabés por qué lo hacen? Porque es más cómodo ¿No tenés coquillas? Es un robot Sí Un robot No tenés cosquilla Bueno, a ver El próximo look Valeria Massa Que Anderataguay Dice que estaba colada O autoinvitada Autoinvitada ¿No? Lo dudo ¿Qué color es? No lo dudes Es hermoso Es de Gabriel Laje Este de Antonio Laje ¿También? Sí, ese de Antonio Laje Es lamosísimo ese vestido Pero divino ¿Ves la diferencia Tapada? No escote No pierna Ella se recoge el pelo Digo Lo que sabe Ya opinaron las especialistas Ahora quiero escuchar Los invitados A mí personalmente No me gusta el vestido ¿No te gustó? Es linda Es muy fresca ¿Por qué? La verdad es que no Ella creo que era mucho más fresco Me parece muy madrina el vestido Tal vez A ver, esa es divina Pero Le estamos arreglando el lunes Ya le dijimos Que se autoinvitó Y ahora el vestido era Yo voy a madrina Pero esa es una pensación mía Una pensación mía Subjetiva Valeria Massa Es la número uno de la Argentina ¿Qué tiene que ver? No, que quiero decir Es la única que sabe De todas las que estaban ahí Que hay que recogerse el pelo Que hay que tener un tule Entre el escote Está bien Pero Luis Quizás cumplió con los requisitos Pero a él puede no gustarle No, pero yo respeto a que le guste Perdón Valeria Massa No tiene derecho a autoinvitarse No Nadie tiene derecho a autoinvitarse No, no, no Vos sos muy autoinvitarte Te autoinvitaste en lo de Vanucci Que te colaste con la bolsa de las verduras Yo me acuerdo Me cuentan que Vanucita Te rajaron Te rajaron del evento de Vanucci No, no, no Eso estaba viado Se exilió ahora Vanucci Por tu gusto No quiero contradecir a Tahuada Mirá como le fue Pero Después dice que no hace brujería Te la voy a hacer a vos Y te vas a quedar muda Ay, por favor Por favor Me encanta Por un rato aunque sea ¿Será que viene Jimena a la torre? Mañana Difónica Sanina a la torre Si llega a pasar me muero Mirá que todo te muero Si mañana llegas a venir Difónica Me muero ¿Cómo quieres poder? Soy imposible Esto es lo que viene haciendo Y no puede conmigo ¿Te viene haciendo ya? ¿Te viene haciendo ya? Esperá que te estoy haciendo un trabajo La verdad que hay algunos Que no lo pueden ni contar Vayan trayendo a Jimena a la torre Que venga alguien que sabe No, no, no Jimena a la torre Ahora me van a analizar en vivo A mis dos brujas A Janina y a Graciela No, yo no soy brujas Se están tirando con malo ¿Sabías que mantener tu hogar limpio Y libre de virus y bacterias No tiene por qué? En minutos vamos a contar Romance confirmado Mega estrella Top en este momento Súper popular Con un chico que no lo conocemos mucho Pero que se va a hacer conocido A partir del día de hoy Porque tenemos los besos Entre ella y él Este fin de semana En un boliche Festejaron ¿Ella tuvo un amor Que le hizo sufrir mucho Mucho, mucho, mucho? Sí Sí Ya seguimos con los looks Pero bienvenida Jimena a la torre Venga, venga, venga Que la voy a saludar Hola, Jimena Hola, Jimena ¿Cómo estás? Bien, muy bien Nos vas a ayudar un poco Con el loquero Y también nos vas a decir Cómo le va a ir a Pampita Con todo esto En minutos nada más Ya venimos Gracias Un ratito nada más Con imágenes exclusivas Que van a ver dentro de un ratito Pero ahora quiero tomar un mate distinto Hoy que tenga rico sabor Que sea saludable Y que pueda compartir con ustedes Andreita ¿Qué me recomiendas? Tengo el producto ideal Cachamate mezcla de hierbas del litoral Con lemongraso Mezcla de hierbas pampianas Con menta y eucaliptus Dos propuestas únicas Que contribuyen a llevar una vida saludable Cachamate El sabor del buen mate ¿Nos está tirando palitos florvinas? ¿A nosotras? Sí ¿Quién? Palito, palito ¿Por qué? Si no la nombramos Palito bombón helado Ahora vamos a hablar en un ratito de eso Pero ya está Jimena Latorre Que nos trajo su libro de predicciones 2020 Buenísimo Buenísimo Ahora vamos Miren, tienen una cada una Ahora vamos a meternos Ya con el futuro de Pampita Y otros temas También Pero tenemos algunos looks más A ver el siguiente ¿Quiénes son? Barbie y Burlando Una de las parejas Que fue a la boda Los dos famosos ¿Qué tal? No, es que Viste cuando alguien Va más allá de lo bizarro Es como inclasificable Inclasificable Desde el punto de vista de la moda Es inclasificable Ella decís ¿Por qué? Él está tranqui No, no, no Me parece que es gente inclasificable O sea, desde el punto de vista de la moda Es un ferrero arroyal plateado Es muy brillante Muy brillante para mi gusto Pero la confección se ve berreta No sé vos qué decís de la confección A mí me gusta mucho Lo que el pelo ¿Cómo se hizo el pelo? Se peinó Con los aritos Pregunté la confección Ahí voy Esperá que quiero llegar al punto La cartera no me convence mucho Creo que el vestido es del camarín Sí, es del camarín Pero creo que debe ser de su línea más pret Pero no está mal Un camarín puede hacer algo que no nos guste Un desaprobado Y un no está mal Bueno, a ver la próxima ¿Quién más tenemos? ¿Quién? Ay, Anto Anto Macchi Anto Macchi Y Hernán de Laurente Qué linda ¿Quién es? Divina Anto Macchi y Hernán de Laurente Es íntimo amigo de Marcelo Tinelli Bueno, una amiga de Pampita Que está la boda Sí Modelo ella Sí, sí Ay, qué linda Qué linda Esa sombrera Esa sombrera Esa sombrera Una vez hablamos de ella Cruzado Con un lásito atado Me parece que está divina Hermosa Tiene un 10 Y ves que se ve Les gustó a los dos A los dos La cara Aprobadísima Bueno, Anto Macchi Sandalias Todo perfecto Te mandamos un beso de acá ¿Quién viene ahora? Anto Macchi ¿El cantante de Ráfaga? ¿En serio? A ver Sí, estuvo ¿Estuvo? Ariel A ver chicos, pónganlo ¿Quién es? No A ver, a ver Estamos en un silencio tremendo Porque parece que No, esa es una Inés No No, por favor Chicos, no salve A ver, el que me dijo Que era el de Ráfaga Puede renunciar En algún momento El de Ráfaga No lo vi en ningún lado No, patinamos en Gran Ecar En un lugar Es Sol Ainesa Es Sol Ainesa Está vestida por Ramírez La modelo conocidís Divina Está vestida por Ramírez El marido es conocido Un empresario Me dijeron Ráfaga Por favor No me acuerdo ahora el nombre ¿Sabes que aparece un vestido de Ramírez? Ayer hablé con Ramírez Y a nuestro amigo Laje Está de acuerdo conmigo Pobre Antonio Laje Es el dueño del grupo De Quiero decir una cosa Está impecable Un Ramírez no falla nunca Nunca falla Muy elegante A mí es lo que más me gustó Yo no sé nada Pero me parece súper elegante Igual él tendría que haberse puesto corbata Pero bueno Pero él tiene onda Él tiene esa onda Con botas texanas Me gusta, me gusta Si meto un estilo Es un estilo A mí me gusta sobre todo El detalle de la cabeza Me copa Que tiene A ver El fascinator El fascinator está Sin corbata está bien Sin moli No, está mal Pero igual Él es millonario Puede hacer lo que quiera Claro ¿Ah, sí? Alguien dice No Entonces no No se puede analizar así La vida A ver el próximo ¿Quién? Paula Galoni Nuestra colega Ay divina Hermosa Estoy hablando con ella Dejate de hinchar Dejálos a especialistas A mí me encanta De llevar a campo El vestido Si no me equivoco ¿No te gustó, Yalina? No Muy lindo Pero es correcto Es de Maldina No, se lo pone Es de Nancy Durey Y la revientan No Es horrible Es de Maldina No, no la banda No, está lindo Capaz que no se ve bien Pero en persona Se veía hermoso Brillaba re lindo Les gustó Aprobada Paula El próximo ¿Qué más tenemos? Ay, no puedo decir nada Porque el otro día Benito Fernández Me reputió ayer Está horrible No Y bueno Calle de Musina ¿Cómo se viste horrible? Benito es Benito Fernández Se viste mal Yo lo tengo que decir No puedo creer Amo que lo digas ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? El día de los Martín Fierro de la radio Estaba con unas lentejuelas Y unas pintitas Era un... Bueno, el personaje Era un camalache Y acá que no te gusta ¿Cómo? Y acá que no te gusta Que la camisa es rayada Por lo que veo Y no va camisa rayada Para un casalito Camisa rayada y moño, ¿no? No No da Siempre lisa Jorge A mí me gusta el smoking Divino con el moño Yo amo los moños Y la camisa que hacemos Camisa rayada Y camisa rayada no me convence Pero con una camisa blanca Lisa, divino Yo soy voy siempre más por lo liso Porque a veces es más consecutivo Va por el liso y chao Claro, no hay problema Bueno, medio desaprobado Nuestro amigo Benito Fernández A ver el próximo Hernán Drago Bien, él siempre se viste mal Y ahí estaba vestido bien Siempre se viste mal Siempre Pero es modelo Siempre No, pero siempre Está muy canchero Pero siempre se viste mal Está vestido y tecable Con esa cara se puede poner cualquier cosa Me gusta que tiene un prendedor Aparte está tan bueno Que se puede poner cualquier cosa Como dice Janina ¿Qué importa? Tiene un prendedor A mí la corbata a veces me da Como que es medio No me convence tanto Para la gala y el evento Tiene que ser de brillantes Si te vas a poner un prendedor Que sea de brillantes Aparte esto para los hombres Esto de ponerse todo negro Con la camisa negra Reba Es como una cosa nueva Que reba Mob look se llama ¿Cómo? Mob look Tipo mafia Look mafioso Look mafioso Look mafioso Para nuestro amigo Hernán Drago Toma mate Y hasta acá llegamos Y floppy tesoro Que la queríamos ver ¿No está? ¿Está muy desnuda? Fina como siempre Finísima Finísima Elegante Era lindo Porque no se viste bien ¿No se viste bien? No, sí, está divina Está divina Estaba sexy Sexy Muy lindo Dicen que estuvo a los besos Con el amigo De Moritán Exactamente Ah, pero está separada Pero qué bro Está separada ¿Cómo se besa? Muy bien Están los besos Con el ex de Nicolás Es lindo conocer a alguien En un casamiento Había mucha gente linda En el casamiento de Pampita Ustedes pensé que no me iba a hacer No me vas a agarrar Ay, yo te agarro lo que quiero Bueno, no me la banco Porque hay imágenes Todavía no me llegaron De Flor Tesoro Con Besos Con un ex de Nicol Neumann Hasta ahí Con Tassín Tassín Matías Matías Tassín Eso lo dicen ustedes Es muy disputado Sí, muy disputado Pero tenemos una amiga En común que también Lo visita Muy de tequila Y no piba mucha tequila ¿Querés dar el nombre De la amiga? No, esa no voy a darle el nombre Una amiga que también le da Sí Que le está dando Amiga famosa ¿Casada ella? ¿Tu amiga es casada? Sí, ahí Es una persona No casada Que es libre Pero Flopita Se la vio varias veces Seguida allá jueves Entrada a la madrugada Una amiga muy importante Por descarte Sentada en la falda Del chico Dándose besos Lo interesante Es que el chico Es amigo o marido Eran del grupo Que frecuentaban Y siempre suele pasar eso Con la gente cercana Y te conoce Vas a comer Como que ya esta noche Me chapia el pollo viñolo Ponele Ponele No te lo recomendaría No, no, ni en pedo Se nos pudre el relato De los partidos ¿Te gusta el pollo viñolo? No, nunca sabe No, al pollo viñolo No le doy ¿A quién le doy? Aparte, no Tiene buen auto ¿Qué amigo de Diego? ¿El pollo? ¿Liberman no te gusta? Ay, che, pará Yo odio a Lieberman eso No sabía Tiri Fernández No, le daría a Mariano Claus Tiri Fernández A ti me digo a Mariano Claus No le doy A Mariano Claus No le doy Me hago recargo Adoro la mujer Mariano Claus me gusta ¿Y a Mariano Claus? No es loquito como yo A Fantino A Fantino No, a Fantino no le doy ¿A Fantino no le doy? No A Rosheri re le doy ¿A Oscar Rosheri le das? Porque a mí es otra cosa La que me entretiene Me gusta esta entrevista ¿A Redondo le das? A Redondo no Hace poco lo crucé Qué buen mozo que es Una cara de culo Tiene siempre Ay, me gusta mucho Me parece muy buen mozo A Diego Díaz Que es conductor Y habla de fútbol No, porque soy muy amigo Es muy amigo de Dora Y lo veo más como una hermana Diego Díaz le da seguro No, no Diego Díaz me quiere como una hermana Es más, creo que no me siento aburrido ¿Y a Gustavo López? No, no, no le doy No, no le doy a Gustavo López Últimamente Sí, a veces le doy A Canigia A Canigia que bueno Ahora encontró a Sofía Pero Ahora sí en esta cosa desvencijada No le doy Pero estuve muerta Muy enamorada Y sí, ¿quién no? ¿Te gustaba? Ay, tenía los pósteres Y me casé con la Torre ¿Maradona? No, no le doy No No Pero vos dijiste que era muy seductor Diego Es muy seductora O sea, te atrae Pero tiene un carisma Que me encanta escucharlo Y estar Pero no me metería Pero no para tanto Está muy bien Chicos, gracias por venir Gracias Y la moda Saludos a Antonio de la G Bueno, Jimena ¿Cómo le va a ir? Ay, me encanta Trajiste todas las cartas Sí, traje todo ¿Y quién saca? Traje cartas doradas Para Pampita Porque es tan bella ella Y aparte es el año de Capricornio Es el año de su signo ¿Es el año de Capricornio? Claro, el 2020 Es el año de Capricornio Ahora ya el 4 de diciembre Entra Júpiter Que es el mejor planeta de todos A este signo O sea, ¿qué pasa en un buen momento? Se hizo todo Como para que le vaya fantástico ¿Habrá consultado a alguien? Yo, mi nieta Va a ser de Capricornio ¿Tu nieta? La anotamos en todos De Capricornio O sea, que va a ser un buen año Para ella ¿Nace bien? Divina, divina Nace con... Angelada Me encanta Ahora para diciembre Nace la nieta Divina Diciembre, ¿no? Sí, sí Para Capricornio Bueno, contame de Pampita A ver las cartas que dice Vamos a sacar ¿Qué te parece? ¿Saco yo o sacas vos? ¿Por qué? Sacás vos Sacás vos que la conocés Sacale vos Porque después Vamos a elegir Vamos a ver el futuro Perdóname Pampita Bueno, re linda carta Mirá que carta sacaste Maravillosa El dos de oro Es una carta de alianza En pareja ¿Viste lo que es esto? Estas son cartas Que me trajeron de Europa Mirá que lindas son Todas con láminas de oro Y fijate que sacaste El dos de oro Que es la pareja productiva Y la alianza Viste que acá hay un moño ¿Ves? Esto es una alianza Que está asegurada Me gusta esa alianza Es una linda carta Es como una sociedad Podría ser también una sociedad Es una linda carta de pareja Y para el truco El dos de oro También sirve También sirve No sé si es igual La carta Pampita Muy linda Muy linda Divina Divina esta carta Bueno, me está hablando De viajes Me está hablando De un viaje corto Y un viaje un poquito Más largo Y el corto Es la luna de miel Ahora en París Que se llama mañana Y el largo Y después hay otro Esa no está dando bebé Todavía vamos a ver No digamos que es Pero esta no da bebé tampoco Sí, da bebé ¿Ah, sí da bebé? Sí, sí ¿Esta da bebé? Sí, sí Debe tener algo Esta da bebé Esa es una reina de copas Y justamente la copa La copa es el lúdero Claro, exactamente Da el símbolo De poder reinar Una familia Y un bebé Sí, totalmente Avísenle a Pampita Que le estoy sacando Las mejores cartas Dos de oro Dos de oro Reina de copas Me encanta ¿Y qué trae la reina de copas? La reina de copas Trae mucha popularidad también Más todavía Porque ella todavía Sí, tiene más reinado Más popularidad Más conducción Así que tengan cuidado Porque viene con el serrucho fuerte Pampita Para el año que viene Conduce yo más Sí Conduce yo más Es como que viene con todo Con todo Viene con todo Pampita La verdad le va a ir muy bien Bueno Y también me está diciendo Que es la reina de la relación O sea que Ella es la que reina la relación Se hace lo que ella dice Bueno, Pampita es muy así Pampita es muy así Perfecto Se tienen que casar las mujeres Y todas tienen que ser así Vamos con la próxima A ver para Pampita Te voy a sacar una más del fondo Porque te voy a sacar una más del mismo lugar A ver Caballitos trae esta Esta reina también Ese es un príncipe Ah, este es príncipe Estoy ciego Una sota Ese es un arcano mayor El carro sacó El carro El carro de Pampita El carro es el carro de la cenicienta El carro de triunfo El carro del éxito O sea que le va a ir muy muy bien Acá tenemos un príncipe Que esto puede estar Estas son las amigas de Pampita No Podrían ser las amigas que ella maneja No También puede tener que ver Con que ella haga algo Que tenga que ver con viajes Trabajo Mezclado con tema viajes Que hay una mudanza En su tiempo ahora próximamente Que puede haber un principito En su vida Mezclado con esta reina de copas Podría darse un principito Así que muy bien Y esto ya me está diciendo Que para mitad del año Ya lo vamos a tener Mitad del año podría ser Sí O sea podría estar preparándose el tema Exactamente A ver una más del medio Para Pampi Sigue sigue Vamos a ver Esto ya lo que vas a hablar Ahora lo que me vas a mostrar Es como se está sintiendo ella Porque acá lo que hicimos Es una triada Y ahora vamos a sacar Para hacer una crucelta Vas a sacar esta Que es una crucelta Y porque es otra forma de lectura Vamos a sacar una más Y otra más Primera estreada Tres Claro Y ahora vamos a poner Una acá y una acá Ahora vamos a ver Cómo se siente ella A ver cómo se siente Te digo que le sale el oro Todo el tiempo Yo le Esta qué Esta sí Esta es rey Rey de oros Bueno Pego una Divino A ver el rey de oros Divino rey de oros Que es el símbolo del marido Es moritán Ella se está sintiendo Muy cómoda Con lo que él le propone Con lo que él maneja Le está dando Mucho el manejo De la vida de ella A nivel profesional Yo no se lo recomendaría Pero bueno Y por qué no Porque dar Entiendo que Que una mujer Cuando se enamora Viste Da todo Te está excediendo Cosas que no Si me parece que Darle tanto lugar Me parece que no Yo Pero bueno Yo soy de cáncer Soy más insegura en eso Ella es capricornio Ella puede todo Me encanta Así que Me encanta Y también acá se ve Al margen del marido Mucha aceptación Del linaje paterno De la familia de él Es cuando te acepta todo Digamos Toda la familia de él Acepta esa Esa como Esta venida De esta joven Y creo que esto También era algo Que ella necesitaba Como sentirse En una gran familia Y vamos a cerrar La crucialta Con esta carta Muy bien Y ahora Es lo que piensa Lo que piensa ella ¿En qué está pensando? En la alegría del amor Esta carta es cuando Lograste todo Es un nueve de copas Es la máxima exposición Del amor Porque es cuando vos Sabés lo que querés En el amor Yo siempre le digo A las mujeres Que cuando sacan esta carta Es porque listo Ya te falta el 10 Ya te falta nada Es como que elegiste bien Sabés lo que querés Así que ella se siente Muy muy contenida Por el amor Divinas cartas Le sacaste Súper favorables Divinas cartas Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Crucelta Para Pampita Cerrada Crucelta para Pampita Cerrada O sea todo para arriba Para Pampita este 2020 Y bueno este 2020 La verdad que sí Le va a ir muy bien De paso les cuento A toda la gente de Capricornio Que le va a ir muy bien Acá tenemos gente de tierra Que también viene con Cerrucho Acá Mariana Que le va a ir muy bien también Mariana viene con Cerrucho Con Cerrucho Porque le va a ir muy muy bien En el 2020 Hace años No pero quiero decir Que Jimena No me olvido más Lo debemos tener grabado En algún videito Hace dos años atrás Cruzándonos acá En el pasillo canal Creo que vos estabas Andrea seguro Me deparó todo Lo que me pasó finalmente Me dijo Hacía un mes y medio Que no te lo conocí A Pablo A Pablo A Pablo Londra A Pablo Y me dijo Que me iba a A casar No sé Bueno Lo del casamiento Te lo debo Pero Bueno Que ibas a estar en pareja Bueno Que ibas a estar en pareja Estamos viendo Pero que iba a tener un hijo Yo dije Yo está loca Recién lo conocía Recién lo conozco Pero eso también Para la gente que piensa Que está mal esta cosa De que Pampita Haya conocido a alguien Y casarse Cuando el amor llega Llega Yo no me canto Pero viví todo intensamente Pero aparte lo conociste Y en un mes y medio Y esto me pasa mucho Que les digo Es él Y me dicen ¿Cómo? Me pasó Con Julieta Val También Que de repente Decirle Que venga Fernando Peña Caminando Le digo Es él Y de repente O sea Tenés que venir Jimena Tirarnos las cartas Para ver Que va a pasar Cuando quieran Con nosotros Janina Dame lo que tenés Vino armada Este es él Sí Hay tres fotos Chapando los dos Para que ella después No me desmienta Para que no desmienta Flop y te sobro Con lo que te quiere Te voy a decir Te voy a decir desde acá Que sos una trucha Porque yo te pregunté Este y me dijiste Que no Me lo desmentiste Se lo pregunté En privado Si estaba saliendo Con tazín Y dijo que no Y acá la tienen Súper reconocible Flop y te sobro Con el ex De Nicole Chapando en media pista De tequila El jueves pasado Hay más de las demás jueves Tengo otra Para que Las tengo que Acá la tienen Esta está más clara Hay con besos y todo Amor Amor Me alegra igual Que tenga una nueva pareja Sí, se la merece Son dos bombas Y hay una más Acá están Tazín Y Flop y te sobro Nuestra amiga Lo está perdiendo Entonces Se lo quedó a Flop y Se lo quedó a Flop y Bueno Le mandamos un beso Sí, Nicole Le pegó una Esta semana Le mandamos un beso a Flop y No es la semana de Nicole Y vamos a confirmar El nuevo romance Esto es lo que les estoy anunciando Desde el principio del programa De la señora Señorita Jimena Batum Jimena Barón Está saliendo con Oh, empezando algo Hay besos Con Romeo el Santo ¿Quién es él? Es el cantante Que hizo el último tema Con Jimena A ver, pónganlo Así lo vemos Este es Romeo el Santo Están cantando Están presentando Un nuevo corte Y El fin de semana Estuvieron A los besos Ya les voy a contar exactamente Donde ahí tienen los besos De Jimena Barón Con este chico Fue esto En Catamarca Este beso fue en Catamarca En un boliche llamado Lomas Y ahí estuvieron Jimena Con Romeo Que me cuentan Es un pibe de una familia humilde De Florencio Varela Es súper laburador Y tiene mucho talento Es músico Porque lo mamó De su mamá Y es uno de los pocos artistas Argentinos nativos Del reggaetón Como se involucran Con los que trabajan Yo pensé exactamente lo mismo Bueno, siempre te relacionas Con la gente que tenés cerca Bueno, me gusta Hay un gatito Maldonado Que es que Jimena Es de Géminis Y viste que las personas De Géminis Necesitan todo el tiempo Estar acompañadas Y a veces hacen eso Viste como Esta cosa de gemelidad Enseguida Como que lo que ven Es Y listo No puede estar sola Y eso a veces Juegan contra Pero bueno Se merece Está bien Fue un año De bastante intensidad Está bueno Pensé que podía ser el manager No, que quedó suelto el manager El manager Se habló Se habló Por eso se había dicho No está con Estefi No, se separaron Estefi y Lucas Que es el manager De Jimena Bueno, dos romances Confirmados El de Flop y Tesoro Que nos acaba de llegar Confirmó Con fotos Que viva el amor Que viva el amor Para Flop y Tesoro Y para Jimena Varón Y sí, hay que recaudar Porque ahí están Repartiendo chongos Evidentemente Esta noche No pudimos hablar del bailando Eso no fue el programa No pudimos hablar del bailando Esta noche Bailando en vivo Folclore termina El folclore Y se viene El duelo Y la eliminación Pero ahora Llegó el momento Del pase Con nuestro amigo Sergio Lápez Hola Sergio ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? Todo bien Todo bien Está lloviendo a lo loco ¿No? Está lloviendo Está bastante feo Así que en un ratito Vamos a estar con el pronóstico El tiempo acá Si querés hablar algo De bailando Hablate Tenemos este espacio 3, 4 minutos Lo que vos tengas Y hubo un descargo El viernes De Flor Viña Que nos sorprendió a todos Todavía sigue como Muy angustiada Con el tema de Matinat De lo que dicen los medios De lo que dicen las redes Le hicimos terapia Le dijimos que sea feliz Que disfrute el bailando Porque la verdad No lo están disfrutando Está sobrepasada Con mucha tensión A la pista Si no pasó nada No entiendo tanta tensión Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Y se termina el folclore Y después que viene Lourdes Después viene Bachata Que es el super duelo Y de ahí se repite merengue Y se repite Grandes éxitos Viene el super duelo Que recordemos Se van a enfrentar Acá los 8 Porque el jueves Este jueves Se van 2 Nuevamente Elimina 2 El público Pero en el super duelo Elige el jurado Nuevamente Como fue en los 16 Bueno Entre los 8 Vamos a elegir Quienes siguen Votando los 7 Ahí es donde está Lali Porque todo el mundo me pregunta Claro El viernes es donde Claro Lali arranca el super duelo Porque Pampita va a estar en París No va a estar muy interesada Digamos que hoy bailando Va a ser Pampita ¿No? Seguramente Hoy sí Hoy es la noche de Pampita No vamos a olvidar el folclore Me parece Y me parece que sí Tendríamos que hacer No sé si Marcelo Recrear la fiesta El marido Pampita El marido Pampita No creo que vaya ¿No? No Dicen que va al dentista de nuevo Se va a seguir pintando los dientes ¿Qué pasó con los dientes? ¿Qué pasó? No tenía una especie de piano Tenían Pianito los dos Hubo mucha polémica Pampita tiene una dentadura perfecta Siempre Perfecta y super blanca La de él llamó la atención Algunos decían que no sonreían las fotos No porque se hizo todos los dientes nuevos Claro Porque los tenía encimados Y se los hizo el puñado ¿Pero en dos meses cómo hace para desencimarte los dientes? Es un hombre muy tímido Pero extremadamente tímido Por eso le cuesta sonreír Por eso le cuesta, digamos, dar declaraciones A hablar Digo, es un dato que por lo menos no lo... No le cuesta escribir por Instagram Ahora, te digo una cosa, Ángel Chicas, sos tímido y vas a salir con Pampita Que es este... Venció toda la tímida Primero, ¿cómo hiciste para levantarte, Pampita? La primera pregunta que uno... Por Instagram Fue como un desafío Vender todo Terminar con toda su timidez Exacto Y le pegó a full con Pampita Bueno, tengo una novedad Dígame Andrea Taguada va a seguir sola ¿Cómo, cómo? Esa es la novedad Andrea Taguada, ¿qué? Va a seguir sola No Sí, sí, sí Porque todos los que aparecieron Yo les hice tacha No me gusta, no me gusta, no me gusta ¿Vos? Eliminamos a todos Exactamente ¿Vos lo tachaste, Ángel? No, no, yo no fuiste a veces Un poquito, Ángel me llamó Llamé por teléfono el fin de semana Me dijo, este no, este sí, este no Gracias por todo, Andrea Buena onda Clausuramos la sección Un novio para Taguada Ahora buscamos un novio para Graciela Alfano Claro Un novio para Graciela Alfano Pará, pasámelos a bien privado ¿Escuchaste, Grace, lo que propone el APU? Grace, ¿estás sola? ¿Estás sola, Grace? Acá ¿A vos qué te parece, la APU? Mira esta piel No necesito que me busques un novio Te agradezco en el AL Pero formal, formal No hay nadie Vos sabés perfectamente que acá en el canal Hay dos muchachos jóvenes que no me dejan en paz ¿En este canal? Un cocinero y otro que es acá Y los amo, los adoro Pero ya está ¿Quién, quién, Graciela? Yo ya tengo quién o quién Un cocinero Un cocinero Es bomba eso Arrastrando el AL No, Gervasio El que te filmé Yo la vi Que le invitó a salir Es verdad, lo vimos nosotros Pero que ya le dije que 27 años no No es el perfil mío Es muy grande Es divino de amores Cerraste la puerta Y luego es el cámara de acá que sueña conmigo adorado Divino ¿Quién es? ¿Qué cámara suena conmigo? ¿Quién? ¿El negro Martínez? ¿No? Pero le dije que por el momento sigamos soñando Estás en el medio de la cámara Es que te quiero tapar Acá pará Capaz que era el camanógrafo No lo sabemos ¿Es este de atrás el que te estábando? Sí Amo Los amo a los dos Pero en realidad Y bueno, no te van a conseguir a nadie Mirá lo que me pasó a mí Déjame que te salude para el día del amigo Lapehue Gracias Es un amigo Bueno, querida Estás con Graciela Alfano Era el momento de Alfano Claro No, estoy diciendo por parte No Ya cerraste la puerta Gracias No le dejaron mostrar la foto Bueno, hasta allá es la última Ah, como el prototipo que yo Había muy menores Había muchos menores Sí, demasiado Bueno, Sergio Que tengas un gran noticiero Te mando un beso grande Un beso al de Ráfaga Y nos reencontramos mañana Mañana, chao Chao, bueno que no veas